Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Miró la luna en la espalda de Shiju y preguntó con una expresión extraña. ¿No estás cansado? Antes de que Shiju pudiera hablar, la luna en su espalda arrojó una pistola carmesí mágica de fuego a su revés, lo que la sobresaltó. ¿Este tipo sigue siendo un cantor mágico en su espalda? Shiju sonrió. ¿Cantador mágico? Este emeralma. Shiju pensó en sus atributos después de reponer el poder mágico de la luna al máximo nivel. MES 323 AÑOS Nivel 75 Vocación Hijo de Dios Ocupación Davener Rango Oro Valores de Fuerza Física Potencia 220 Resistencia 450 Resistencia 100 Agilidad 220 Mana 9,180 Anti-Demon 9,320 Skills Automatic Regeneration Pine Operation Virt Operation Full Atribute Adaptive Compound Magic Magic Operation Mana Radiation Mana Compression Remote Manipulation Manipulation Rise Prime Absorption Body Strengthening Imaginary Composition Imagination Reinforce Men Reason Amber Simultane Ose Composition Latte Start Alt Power Conversion Body Strength Strengthening Force Conversion Force Conversion Force Transformation Force Strength 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 Allianz Contract High Speed Mana Regeneration Magic Gravity Magic Space Magic Magic Regeneration Sun Magic Sublimation Magic Into Magic Concept Magic As The Strongest Statavistic Vampire Princess 300 Years Agosto Mons Skill Panel Is Luxurious Debido a que el protagonista original, Nagumo, no tenía la energía ilimitada de Shiju, la fuerza de Yue ha sido limitada. Ahora con Shiju, un bebé de sangre específico de vampiros, Yue en este momento ha recuperado su fuerza anterior. No mire su fuerza, resistencia física, estos atributos no son como palabras. Sin embargo, ella tiene un cuerpo inmortal protegido por magia regenerativa inherente, y mientras su poder mágico no se agote, su capacidad regenerativa es comparable a de Adpol. Y su magia es de hasta 9.180. El poder mágico más alto de un hueso arrogante es solo de 1980. Entonces, la capacidad de supervivencia del mes puede describirse como directamente completa. Si Yue quiere matar a Clementine, un disparo casual de magia superior puede darle segundos directamente. Es solo que Shiju explicó antes, y Clementine sigue siendo útil, por lo que solo mostró misericordia a sus subordinados. Clementine, naturalmente, no sabrá esto. En este momento, todavía estaba complácida comprobar la fuerza de Izuki. Cualquiera que vea a alguien peleando con una loli en su cuerpo sospechará. Ahora que ha despertado su fuerza, ahora tiene el fondo en su corazón y puede protegerse cuando llegue el momento. Clementine reveló en silencio su ropa interior de acero hecha con la placa de identificación del aventurero y presumió en silencio. Ara, la colección aquí no tiene una placa de identificación de acero, esta vez todavía quiero agradecer al hermano menor por cumplir mi deseo. Si Yue levantó las cejas. Con una sonrisa burlona en su rostro, sacó la placa de acero que había pagado. ¿Quieres esta basura? Diciendo eso, arrojó la placa de identificación a Clementine sin angustia. Clementine tomó la placa de identificación en medio del aire sin comprender y miró a Si Yue con una cara incrédula. Este es un producto genuino en el que gastó mucho dinero, y él lo perdí. Apretó los dientes y miró a Si Yue con enojo. En otras palabras, no eres el tipo de niño que no sabe qué familia noble eres y quieres hacerte un nombre, así que viniste a convertirte en un aventurero para probar la habilidad de tu familia. No es apropiado simplemente tirar cosas que cuestan mucho dinero, ¿verdad? Si Yue se detuvo lentamente, miró a su alrededor y asintió. Parece que este lugar es bastante espacioso y no quedan muertos vivientes. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. El rostro de la ignorada Clementine brilló con una luz fría que se filtraba. Miró la placa de acero en su mano y una expresión de disgusto apareció en su rostro. El comportamiento de Si Yue, como tirar basura, arruinó por completo su interés. ¿Por qué no enojarse? ¿Qué aburrido es esto ahora? Si Yue miró a Clementine algo loca con una expresión burlona en su rostro. ¿Quieres crear una ciudad de los muertos para transformarla en una raza de muertos vivientes? No, podrías solo estar aquí para divertirse. Y resulta que soy como tú, y vine a divertirme un poco. Mientras te veía, de repente me di cuenta de que parecía un poco largo carcomer un poco el reino a mejorar tu reputación. Yerantir primero, está en una buena ubicación y es perfecto para construir un país. Voy a hacer de este un reino de Dios lleno de amor y paz, ¿la secta Acusis ha oído hablar de eso? Tal vez no lo entiendas, pero aún tengo que agradecerte, si no fuera por ese viejo, es posible que no hubiera encontrado un villano tan adecuado para refrescar el prestigio. Si Yue miró a Clementine, cuyas cejas se tensaban, y dijo con una sonrisa. Me gustan las líneas de un personaje, y se siente así. Si Yue levantó la cabeza y miró al ejército de muertos vivientes que se convirtió en un enorme esqueleto de muertos vivientes en la distancia. Florezco en medio de la matanza, como una flor en el amanecer, y has despertado lo que duerme en mí. Entonces, divirtámonos un poco. Mientras el sonido de muertes y explosiones provenía de las paredes en guerra, El rostro de Shiju reflejó la luz del fuego y también mostró una sonrisa que parecía ser positiva y malvada. Clementine se estremeció inconscientemente, siempre sintió que sentía el mismo tipo de aliento en el chico opuesto. Fue una paranoia después de experimentar la desesperación. El rostro de Clementine cambió ligeramente cuando sintió sus emociones infectadas. Ella sonrió y extendió su mano. En este país, las únicas personas que pueden pelear conmigo son Kansi Rose y Vermilion de Udrop, así como Jefes Toronoff y Brian Angelus. Shiju miró a Clementine con disgusto e interrumpió. Tienes suficientes platos, y aquellos que pueden derrotarte son suficientes para informar el nombre del plato. Clementine no pudo soportarlo en este momento. Ya eres repugnante, ¿por qué puedes enfrentar la muerte con tanta indiferencia? ¿Cómo podría perder Lord Clementine, que ahora ha superado a los mortales y alcanzado el reino de los héroes? Ella rugió, así a Shiju como si se hubiera derrumbado, y luego apareció un cono afilado en su mano y se precipitó así a Shiju con una cara feroz. Muere. Eres repugnante. Muéstrame tu lado enojado, bastardo. El viento rompe. Súper evasión. Empoderamiento. Súper impulso. Muere. Hizo un movimiento similar al de una mujer gato y corrió directamente hacia Shiju. Las artes marciales sucesivas mejoraron sus atributos, permitiéndole a su velocidad romper el límite entre los humanos. El cono afilado en su mano es un arma mágica especial, siempre que pueda apuñalar al enemigo, puede liberar instantáneamente magia de rayo de tercer orden. El otro es una explosión de habilidad de fuego de tercer orden almacenada en él, y una vez golpeado, puede volar instantáneamente al oponente en pedazos. Solo por un momento. Clementine apareció directamente debajo de Shiju. El cono de rayos en su mano golpeó con fuerza la barbilla de Shiju desde abajo hacia arriba. Muerde. Llegó un sonido nítido. La imagen esperada de sangre brotando no apareció en la percepción de Clementine. Un rastro de pánico brilló en los ojos de Clementine. Miró hacia arriba con asombro, pero descubrió que Shiju sostenía un dedo contra su cono afilado. Los ojos de Clementine, y perdió la voz con incredulidad. Imposible. Con la otra mano, rápidamente sacó otro cono afilado de su cintura y apuñaló ferozmente la arteria carótida de Shiju desde un costado. Sin embargo, lo que la desesperó fue que Shiju volvió a estirar un dedo y lo movió suavemente, y sintió una enorme fuerza aterradora proveniente del arma. Su fuerza de mal genio era como una broma frente al aterrador monstruo numérico de Shiju. 0-83 Clementine dio un salto hacia atrás. Mirando a Shiju como si mirara a un monstruo, luego miró cuidadosamente al hombre frente a ella. Forzada a fingir estar tranquila y sonrió. ¿Es tan difícil son artes marciales? He estaba pensando en gastarte un poco. Cuando no puedas moverte, entonces juega con tu hermano pequeño. Justo cuando estaba hablando consigo misma. La atención de Shiju en este momento estaba en la muralla de la ciudad distante. La magia de los muertos vivientes de séptimo orden ejército de nigromantes es completamente una existencia de nivel de masacre en el Overlord Realm. Los esqueletos densos son como zombies, escalando constantemente apilando árabs. Pronto las paredes quedaron cubiertas de tocones y brazos amputados. Originalmente, con los aventureros, apenas pudieron resistir. Pero cuando Cajita apareció en el campo de batalla montando dos dragones de hueso, la línea de defensa colapsó por completo. El enorme cuerpo, así como el atributo de inmunidad mágica por debajo del sexto nivel, hicieron que estos cantores mágicos en la ciudad, que ni siquiera podían liberar cuatro magias, se sintieran desesperados. Y con la derrota del cantor mágico, la línea de defensa de la primera muralla exterior de la ciudad se hizo añicos por completo. Todos corrieron hacia el área residencial central, dejando cadáveres por todo el camino, y luego se convirtieron en un nuevo ejército de muertos vivientes bajo el control de la magia de los muertos vivientes, Vivi, para unirse al equipo de asedio. Shiyu miró fijamente y relató. ¿Es un plato así? Se está acabando el tiempo. Se volvió hacia la luna detrás de él y dijo. La luna de miel ha terminado por el momento, regresa con Akuya y prepárate para actuar de acuerdo al plan. La boca de Yuexiao se hinchó y algunos salieron volando de mala gana de Shiyu. Veo. Inmediatamente, apareció un portal detrás de ella, y Yue voló lentamente hacia el portal. Usted chico. Clementine miró a Shiyu, quien lo ignoró por completo, y su expresión se volvió aún más horrible. Todavía no lo creo. Gritó y atacó a Shiyu aún más frenéticamente. Sin embargo, esta vez Shiyu ya no estaba de humor para jugar con él. Cielo y tierra. El cuerpo de Shiyu brilló con una luz dorada, y toda la persona desapareció instantáneamente del campo de visión de Clementine. En el segundo siguiente, apareció frente a los ojos de Clementine y la estranguló hasta matarla. El poderoso impacto instantáneamente hizo que Clementine sintiera asfixia. Ejem. Agarró desesperadamente la muñeca de Shiyu para abrirla, pero descubrió desesperadamente que era completamente inútil. La diferencia entre los atributos de los nativos de nivel 30 del otro mundo y Shiyu, la posesión del aura del protagonista más el travieso tramposo, es demasiado grande. Las tres medidas de Clementine en este momento son sólo más de 100 como máximo, y la agilidad más fuerte no excederá los 300. Pero las medidas de Shiyu comenzaron en 1,000, y su fuerza física era tan alta como 3,000. Incluso si Shiyu renuncia a la defensa, el daño causado por Clementine es como máximo similar al daño forzado de un punto, para decirlo sin rodeos, es un poco como la sensación de la picadura de un mosquito, suéltame. Vamos, tosame. Clementine agitó sus patas como un gato estrangulado por el destino. Shiyu miró a Clementine con una mirada indiferente y bebió humildemente. Desesperado, Ningbus. Una fluctuación negra invadió todo el cuerpo de Clementine de la mano de Shiyu. La supresión del rango y el temblor de su alma directamente la hicieron temblar. Con el aumento en la entrada de energía espiritual, el miedo que había estado enterrado en el corazón continuó saliendo a borbotones desde el fondo del corazón. Lea novelas violentas, sólo vaya a Failu Fiction Network. Sus ojos se oscurecieron y su conciencia reapareció en la jaula subterránea que la hizo sentir desesperada. No, no vengas. Clementine miró desesperada los gritos de dolor de quienes ofrecían las sombras oscuras en su memoria. Una vez después de que la misión de Clementine fracasara, la tortura inhumana y la humillación que la atraparon se repetían en su mente. En realidad, Clementine sostuvo su cabeza y se acurrucó con su cuerpo sollozando, inconscientemente gritando en voz alta. Libérame. Por favor déjame ir. Jimoteo. No, no vengas. Al ver que el espíritu de Clementine está a punto de colapsar por completo. Shiju sólo disipó el efecto mágico del aura desesperada. Clementine, que había restaurado la luz frente a él, miró a Shiju con horror como un gatito asustado en este momento, y ya no tuvo el coraje de resistir. Sin embargo, Shiju sabía que esta desesperación por sí sola no podría completar su lavado de cerebro. Si quieres controlar a este loco, debes tallar tus miedos profundamente en su médula. Entonces Shiju levantó la mano nuevamente. El aura negra resurgió. Aura desesperada. No sé cuánto tiempo tomó. Shiju le hizo señas a Clementine, que había perdido el brillo en sus ojos. Clementine instantáneamente se arrastró a los pies de Shiju como un gatito asustado y forzó una sonrisa para mirar a Shiju suplicante. Esa mirada. Es como una mascota que ha sido domesticada. Shiju no volvió a usar sus habilidades esta vez, solo le dijo a la ligera a Clementine. Sígueme. Clementine tembló cuando escuchó la voz de Shiju, e inmediatamente siguió obedientemente a Shiju, sin atreverse a tener la menor objeción. Shiju asintió con satisfacción. ¿Qué pasa sin habilidades de fe? ¿La Otsu se físicamente eiza? En cuanto a la culpa. Lo que hizo fue una señal completa de misericordia en comparación con los brutales asesinatos que Clementine había cometido cuando estaba en una misión en las escrituras oscuras y cuando se unió a Chirannon después de su deserción. Para lidiar con este tipo de malhechores, Shiju parece no usar demasiados medios. Shiju, que terminó de resolver a Clementine, se llevó lentamente el dedo a la oreja. Mensaje. Mes, ¿cómo te estás preparando? Hay una cosa que decir. Aunque muchas de las habilidades del Rey de los Huesos no son tan poderosas como las de Whis, el Lich convertido en Rey de los No Muertos. Pero muchas de las habilidades en el juego son un lote conveniente. Por ejemplo, el portal que usó para teletransportarse para escapar, el mensaje se usó originalmente para el Lichá del jugador, y el dominante de Spire Aura de color de Señor Supremo solía fingir. Ahora Shiju se está comunicando con la luna que regresó a da a su villaje a través de la información. Esta magia en realidad proyecta la conciencia en un subespacio para la comunicación. Algo similar a configurar un chatlan. Teóricamente, Shiju y los demás también podrían contactar a los gerentes de piso y a los reyes óseos de Nazalika a través de esta magia. Sin embargo, ambas partes ignoraron tácitamente o omitieron esta opción. Especialmente Shiju. Se preguntó si el Rey de los Huesos ahora estaría desesperado por matarse a sí mismo. Restablezca las reglas de la poción para el mundo Shukin. Cuanto mejor sea el talento, más destacado será el talento, más difícil será actualizar. Este punto se puede referir a Wiwi del Clan Diablo Rojo, que se convirtió en un Gran Mago al principio, o incluso a todo el Diablo Rojo. Con su fuerte herencia, el Clan Diablo Rojo permite que los niños aprendan magia superior directamente y se conviertan en Grandes Magos antes de subir de nivel. Luego, cuando suban de nivel, comenzarán desde el primer nivel y crecerán con el atributo de transferencia del Gran Mago. De esta manera, los hijos del Clan Diablo Rojo pueden actualizarse rápidamente con poderosa magia superior y mejorar una gran cantidad de atributos a través de clases superiores. Una vez que se vuelven adultos, su fuerza es naturalmente abierta y colgante. Incluso Old Bone no puede disfrutar de este trato, y ha crecido poco a poco desde la profesión y la raza más básicas del juego. Pero ahora es diferente. En este momento, el nivel del Bone King se restableció al nivel 1, pero la clase y la raza que había transferido previamente, naturalmente, no se verían degradadas por el restablecimiento del nivel. Pero esto también condujo al hecho de que aunque Bone King estaba en el nivel 1 en ese momento, la dificultad de su actualización probablemente era de nivel 0. Aunque no es como el nivel de la carta, pero en la estimación de Shiju, es un poco difícil para el hueso viejo volver al nivel completo en 10 años y 8 años. Después de todo, él es solo un jugador, y el complemento no actúa sobre sí mismo, sino sobre el poder. Por otro lado, mirando a Kazuma en el mundo de Suki y Anagumo Shi en la profesión ordinaria hace que el mundo sea más fuerte, ambos son luchadores en la leña de desecho, por lo que su nivel es rápido. A veces, Shiju está preocupado por si el rey de los huesos enviará un mensaje para regañarse a sí mismo, y parece no tener talento para el teclado. Pero ahora parece que el viejo hueso aún debe permanecer cuerdo, se estima que debido a que su fuerza ha disminuido, es más débil de corazón y no se atreve a provocarse. En este momento, la voz de la luna sonó en su mente. Aku ya ha sido contactada y está muy interesada en este asunto. La hermana Tia y sus hombres están listos para salir en cualquier momento, y Dagnis y Megumi dijeron que deben sumarse a este asunto, de lo contrario, crearán problemas. Las palabras de Whis. La hermana Lucky está en contacto y no debería pasar mucho tiempo antes de que responda. También hay otro chico en la estación que dice ser la hija del patriarca del clan Diablo Rojo, y dice que también puede ayudar. ¿Hija del patriarca del clan Diablo Rojo? ¿Cuánto tiempo? Este tipo se ha encontrado aquí. Como un tonto simple y fácil, Baitian, Yoyo ha estado tratando de avanzar en el camino de encontrar amigos. Desde que era un niño, ha sido intimidado por sus compañeros de clase y se vio obligado a traer comida porque era lo suficientemente pobre como para atrapar cangrejos de río y Megumi, que sabía comer. Es una estúpida chica grande y linda que hace que la gente se sienta lamentable después de escuchar la experiencia, va, chica linda de ojos grandes. Para darse cuenta del deseo de Megumi de explotar la magia, aprendió magia intermedia por adelantado y cambió a un mago intermedio, lo que resultó en que la fuerza de Yoyo fuera más débil que la de los Red Devils ordinarios. Por supuesto, en comparación con los magos del mundo exterior, ella ya era muy pervertida, pero aún así encontró a Megumi cuando no se quedó en Axel City según la trama. Shiyu se tocó la barbilla y sollozó. ¿Es este el Lili Dafa? Inmediatamente, devolvió el mensaje con la luna. Lo antes posible, que los chicos con puntos de habilidad extra aprendan información para facilitar la comunicación oportuna. Megumi y Dacnes están dispuestas a mezclarse, de todos modos, uno es un gran mago y el otro. Otro es un caballero cruzado, no es una vergüenza ser un subordinado de Akuya, solo, arrójalo a Whis para que pueda agregar efectos especiales. No le muestres el relleno como un tonto 2. Eh. Shiyu. Repite. ¿Quiénes son los dos tontos? Esta diosa era originalmente una diosa. Revelar milagros o algo así. La conciencia de Akuya intervino repentinamente. Aunque los puntos de habilidad de Megumi y Dacnes no son suficientes para aprender esta habilidad por el momento, la diosa de la madera de desecho que tiene muchos puntos de habilidad y domina el talento debe haberlo aprendido en primer lugar. Shiyu puso los ojos en blanco sin palabras. Recordó que este chico y Eris habían realizado un sacrificio de diosa en la capital real, en resumen, parecía que la pérdida era bastante fea. Sin embargo, Shiyu no dudó del nivel comercial de este tipo, después de todo, enfrentó las vagas palabras de la gente, no sé cuántas personas valientes fueron arrojadas al mundo Shukin. Por supuesto, estos innumerables artefactos que le dieron dolor de cabeza a Eris también se quedaron en el Neter. Su doppelga Herchris fue originalmente separado para recuperar el artefacto que fue distribuido indiscriminadamente por el irresponsable Akuyai, por supuesto, por cierto, también cumplió el pequeño deseo de su fiel creyente Dacnes. Pensando en Shiyu, Shiyu volvió a hablar de repente. Oh, recuerda dejar que Shiyu también se prepare, si Akuya no puede soportarlo, deja que Eris ayude a salvar la escena, de todos modos, son todas diosas, definitivamente quiere reclutar a esta gran cantidad de creyentes. Eh. Shiyu, ¿quieres morir? Atrévete a abandonar a esta diosa para encontrar esa almohadilla para el pecho. Donde lo siento por ti. No puedes creerme. Guau, guau. Zris. Larga vida a la diosa Eris. ¿Qué, Zris? Voy a dejar que Shiyu te robe las bragas. Yo. Didi, lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Shiyu apagó la información sin expresión alguna. ¿Qué hacer si las dos diosas se rompen en línea, en línea, etc., urgente? Vuelo. Shiyu casualmente aplicó magia voladora a sí mismo y a Clementine, y toda la persona voló hacia el centro de la ciudad de Gerantir. Y en este momento los muros de Gerantiré. Cajid miró al ejército de muertos vivientes que venía tras él por encima del dragón de hueso, lleno de emoción. Es digno de ser una magia de séptimo orden nigromante legión. Clementine, ese tipo, todavía tiene un papel importante después de todo. La magia de séptimo orden que la gente común no puede usar, se puede hacer fácilmente con la corona de la cabeza del hombre sabio, e incluso la tribu de duendes preparada antes no se puede usar. Aunque es imposible controlar a todos los no muertos invocados, es suficiente con solo inducir, el plan real y perfecto a jajaja. Mamá, mi plan está a punto de tener éxito. Pronto podré superar a los mortales y convertirme en un verdadero dios hombre. Pede. Pide abono mensual, no hay muchas suscripciones, pide abono mensual para estar más tranquilo, y griega. Es maravilloso, no es en vano los resultados que he estado preparando durante muchos años. Cajid se paró sobre el dragón de hueso y miró a los soldados y aventureros que gritaban debajo, y un placer sin fin surgió en su corazón. Aunque su intención original era volver a ver a su madre, su corazón había sido distorsionado durante mucho tiempo con la práctica de la magia de los muertos vivientes. El cuerpo de los muertos vivientes no tiene hormonas ni dopamina que puedan estimular a los seres humanos a producir diversas emociones, al igual que los huesos viejos, eventualmente serán reprimidas por el instinto. La transformación de Lichwitz es un caso aislado porque realizó el ritual del renacimiento con la ayuda de Barnier, duque del infierno. Y el cuerpo del duque del infierno Beniel está al mismo nivel que Acuya, y lo peor también es un nivel de esos ángeles dependientes en el reino celestial. La razón por la que fue reprimido por Acuya fue porque lo que actuó en el mundo humano era sólo un doppelganger ordinario, y era naturalmente incomparable con el 030 de Acuya debajo del cuerpo. Abominable. No puedes detenerlo aquí. La cantidad de muertos vivientes es demasiado. Esto no es algo que la magia de bajo nivel pueda hacer en absoluto. No puedes retirarte más, hay un área residencial detrás tú, una vez que es atacado por los no muertos, y el Antil realmente sólo puede convertirse en historia. Malditos nobles. Las puertas del Distrito Administrativo Central no se abrieron en absoluto, y los secretarios y soldados invitados de los bastardos se negaron a unirse a la guerra. Los aventureros ya han comenzado a huir, no pueden detenerlo. En este momento, las paredes estaban llenas de gritos y gritos. Este grupo de los llamados guerreros de la fortaleza heredó por completo la tasa de derrota del 3% de la era de las armas frías de los reinos europeos. Nadie tiene la llamada fe para luchar por la nobleza, y la razón por la que se convirtieron en soldados no es más que para mantener a sus familias. Ahora enfrenta esta interminable legión de muertos vivientes y poderosos dragones de hueso. En el momento en que se perdieron las murallas, la gran ruta ya había comenzado. Ubicado en el cielo, Shiyu miró con frialdad la trágica imagen de abajo. En tiempos difíciles, se usa un fuerte castigo, y si quieres conquistar por completo este mundo devastado por la guerra, ciegamente para qué tipo de huevo es la virgen. Los tontos de la virgen, que no tienen fuerzas pero se enorgullecen de la justicia, como el resplandor del río celestial, sólo se convertirán en herramientas de este grupo de sucios nobles. El ejército de muertos vivientes masacró los muros rotos como langostas cruzando la frontera. Todos corrieron al distrito administrativo central en la ubicación más central. Los soldados de abajo golpearon desesperadamente las puertas cerradas. Maldita sea. Abre la puerta. Déjanos entrar. Por favor, deja entrar a los niños. El miedo, la desesperación, el pánico, todo tipo de emociones negativas llenaron la ciudad. Los soldados del reino que podrían resistir durante varias horas, ahora son todos corderos que esperan ser sacrificados. Shiyu miró a los soldados de abajo que sólo sabían esperar la muerte y se sorprendió en la cabeza. Eso es todo. Sin mencionar el mundo de Shukin, incluso el grupo de caballeros en el mundo profesional ordinario no se puede comparar. Sabía que el ejército de escolta de Hegev era cultivado por el reino como una élite, pero la calidad de combate de los soldados del reino era demasiado pobre. Y, por supuesto, el grupo de nobles, que inmediatamente bloquearon las puertas del distrito administrativo central después de descubrir el colapso de la ciudad exterior. Es lógico pensar que con los cánticos mágicos y los guerreros de alto nivel en sus manos, realmente no pueden permitir que los muertos vivientes ataquen la ciudad. Sin embargo, para salvar sus vidas, optaron por abandonar a los soldados y residentes de toda la ciudad y usar su élite para esperar el rescate del reino. Es una pena que no tengan tanto tiempo para esperar. En este momento, toda la línea de defensa de Yelantil se derrumbó y la ciudad exterior quedó completamente muerta y herida, dejando sólo una cuestión de tiempo. Una gran cantidad de emociones negativas se recogen en el orbe de la muerte de Cajit. Se sorprendió gratamente al descubrir que podía convocar a más dragones de huesos no muertos. Fue un espectáculo perfecto. Y Clementine en el cielo miró al hombre frente a él con una expresión perpleja. ¿No es un aventurero? Si interfiere con su fuerza, debería poder detener al tipo Cajit, ¿verdad? Pero ahora ese viejo inmortal ha acumulado muchas emociones negativas, y ahora incluso él probablemente no sea el oponente de Cajit. Después de todo, era un dragón de hueso. Sin embargo, Shiyu se quedó en el aire sin hacer el más mínimo movimiento. Miró con frialdad a los habitantes del pueblo que estaban debajo, que fueron asesinados por los no muertos, sin ninguna intención de hacer ningún movimiento. Los restos del ejército derrotado debajo y la desesperación de la gente desde el comienzo del pánico, para escapar, para contraatacar y, finalmente, para el abandono de los nobles. Finalmente, una de las mujeres ordinarias se arrodilló bruscamente con su hijo en brazos. Lea novelas violentas, vaya a Failu Novel Network. Oh Dios, si realmente existes, sálvanos. Ya fueran los soldados o los aventureros del lado, todos se quedaron en silencio. Porque este tipo de cosas aparecían a menudo cuando eran civiles comunes. Encuentra bestias sigilosas y conoce a los soldados del imperio. Indefensos, sólo podían arrodillarse y rezar para que los nobles capaces o los aventureros poderosos cayeran del cielo. Sin embargo, esta vez, frente al ejército de muertos vivientes repleto de ciudades. Quizás sólo los verdaderos dioses puedan salvarlos del fuego y el agua. Entonces, una persona desesperada tras otra se arrodilló entumecida y oró en voz baja. Dios. En este momento, no tienen ninguna esperanza en absoluto. Al ver esto, Cajit, que estaba montando un dragón de huesos, mostró una risa maníaca emocionada. Con tantas emociones negativas, puede aprovechar esta oportunidad para transformarse por completo en un espíritu no muerto. Consigue la vida eterna y supera los límites de la humanidad. Al igual que el rey de los ocho deseos y el dios demonio, alcanza la cima de la vida. Y también fue en este momento que los ojos de Shiju también brillaron intensamente. Sabía que había llegado el momento que estaba esperando. Shiju, todo está listo, sólo esperando tu señal. Era la voz de la luna viniendo a través de la magia. El corazón de Shiju se aceleró con el placer de tomar el control de todo en sus propias manos. Plan de creación de Dios, ejecútalo. Con la orden de Shiju. Una gran matriz mágica púrpura con Shiju como ancla apareció repentinamente de la nada. Cajit y los nobles del distrito central miraron a 4-2 con asombro. Las personas que rezaban desesperadas también levantaron la cabeza sin comprender y miraron al cielo. A la sincera llamada de Ru y otros, he venido aquí. Con un sonido magnífico. La matriz mágica púrpura de repente emitió una luz sagrada multicolor, rompiendo la oscuridad e iluminando la noche. Todas las almas que permanecieron en el borde del centro de la ciudad se bañaron en la luz sagrada, sus corazones comenzaron a volverse pacíficos, el miedo en sus corazones se disipó lentamente y todos los muertos vivientes que estaban iluminados por la luz sagrada volaron en su lugar. Con el bautismo de la Santa Luz. Con un abrigo de plumas lila, sosteniendo un bastón de loto rosa, cabello largo azul agua y un par de ojos azul agua claro, Acuya emergió lentamente del cielo. Soy Acuya, la diosa del agua de la secta Acusis. Huida y muerte en el reino de los sacerdotes, cosecha de la tierra. Ahora, Alá, llamada de mis creyentes, ven aquí y protégelos. Cuando la voz de Acuya cayó. En la matriz de teletransportación, Tía voló lentamente con tres ángeles de la aniquilación, parados a ambos lados detrás de Acuya. Megunmi y Dagnés, que habían recibido magia voladora, volaron de izquierda a derecha frente a Dagnés, como el sacerdote principal. Apareció un alto elfo famoso, medio arrodillado detrás de Tía y los demás a modo de saludo. La gran escena hizo temblar a todos. Incluso la gente común sin el más mínimo poder puede percibir claramente la magia que se escapa en el cielo. Después de todo, esta es una gran escena real con la ayuda de cristales divinos. En este momento, Shiju, que estaba en el centro de la matriz mágica, voló lentamente hacia el frente del equipo y lo vio sosteniendo un mástil divino azul cielo y sosteniéndolo en alto. Yo, Britannia B. Shiju, sumo sacerdote de la orden Acusis, una vez más me he convertido en la voz de Acuya, la diosa del agua. Con compasión por la invasión del mundo por parte de los malvados no muertos, y lamentando el sufrimiento causado por la guerra, por la presente establezco el sacro imperio de los estados pontificios de Britannia, en el nombre de Dios. Están protegidos. 18. Todos los creyentes que se unan la congregación Acusis estará protegida, y aquellos que se unan a los Acusis tendrán verdadera vida eterna. Luego, deja que la gran diosa del agua, Acuya, a la Il Britannia, a la Il Acuya, mientras la magia de la transmisión difundía las palabras demagógicas de Shiju a los sobrevivientes. El grupo de refugiados arrodillados que estaban arrodillados y rezando juntos en este momento, inconscientemente recibieron la infección. A la Il Britannia. A la Il Acuya. Todos parecen haber sido atrapados por un espíritu maligno, desde susurrar hasta pelear, desgarrar sus corazones y gritar. Toda la desesperación en mi corazón se convirtió en la fe más profunda. El enorme poder de la fe se condensó y fusionó en el cuerpo divino de Acuya. Los ojos de Acuya se llenaron de emoción, esta era la primera vez que sentía una magia divina tan majestuosa desde que había bajado al reino celestial. Al ver a Acuya, no pudo evitar reírse a carcajadas. El rostro de Shiju se oscureció y tosió secamente. Al recordar esto, Acuya recordó de repente que no parecía haber terminado su trabajo. Vi que ella apretó el cetro del artefacto en su mano y lo levantó bruscamente hacia el cielo. Siento la fe de Ru y otros, y te doy una respuesta nuevamente. Resurrección de la Sagrada Alteza. Sobre el cetro de Acuya de repente se emitió una luz sagrada como el día, donde la luz está envuelta. Todos los heridos fueron instantáneamente revividos con sangre. El esqueleto y los muertos vivientes se derriten tan rápido como la nieve. Una tras otra, las almas ascendieron lentamente al cielo, revelando su apariencia original en el cielo. Los sobrevivientes observaron aturdidos, una tras otra figuras familiares flotando en el aire, aturdidas. A medida que el cuerpo que se había convertido en un zombi se recuperó lentamente, el alma pareció ser atraída por el caparazón y todo se reintegró en él. ¿Cómo posible? Cajite, quien se había retirado de la ciudad porque sintió la crisis de la muerte, observó con incredulidad cómo resucitaba un residente cuyo nombre ya había muerto. Las emociones negativas de la ciudad y los muertos vivientes atraídos por ella se purificaron y ascendieron al cielo. ¿Es esto realmente Dios? Una mirada de amargura o miedo brilló en el rostro de Cajite. Génima ni siquiera puede levantar la mente para resistir. Gap, es tan grande. Los sobrevivientes miraron a sus familiares y amigos resucitados con una mirada completamente frenética en sus rostros. Hoy fueron testigos de un verdadero milagro. Y las personas resucitadas parecían aturdidas, pero la purificación de Akuya aún les recordaba vagamente que la diosa frente a ellos era para salvarse del sufrimiento. En comparación con la gente de toda la ciudad arrodillada ante Akuya. El poder de la fe de Akuya se disparó a una velocidad visible a simple vista. En este momento, las comisuras de su boca no pudieron evitar sonreír. Al ver esto, Shiju teletransportó decisivamente la magia con una mano y la arrojó directamente a la gran aldea del árbol. Felicitaciones a la diosa Akuya. Con el grito de Shiju, toda la ciudad se arrodilló y gritó. Felicitaciones a la diosa Akuya. Inmediatamente, el ángel de aniquilación de Tia y los altos elfos de lana fueron expulsados por Shiju a su vez. Al final, solo quedaron Megumi y Dakenis en la escena, flotando en el aire con Shiju. Kahit, que se había retirado al borde de la muralla de la ciudad, quería desesperadamente instar al dragón de huesos a huir aquí en este momento. Incluso si confiaba en su dragón óseo y su fuerza, definitivamente no sería capaz de despertar el más mínimo deseo de resistirse cuando viera esta escena frente a él. Solo quiere correr rápido, cuanto más corra, mejor, ya sea un dios o un demonio, esto definitivamente no es algo que pueda tocar la porcelana. Sin embargo, una delicada voz femenina suena a su lado. ¿Eh? Las cuentas en tu mano parecen ser más importantes y no pueden ser quitadas por el momento. Kahit se sobresaltó y de repente miró en la dirección de donde provenía la voz. Una hermosa mujer con largo cabello castaño y un cabello opaco en la parte superior de su cabeza miraba el orbe de la muerte en su mano con una cara feliz. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. ¿No vas a transformar esta ciudad en la ciudad de los muertos? No está bien ir por ese camino. La cara de Kahit cambió y miró a Whis con nerviosismo. Y gimió. ¿Quién eres tú? Whis puso sus manos sobre su pecho y explicó en un susurro, luciendo un poco asustado. ¿Ese, actor? Kahit. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Whis avergonzado señaló el orbe de la muerte en la mano de Kahit y dijo. No puedes quitarte esta cosa, Lord Shiyu todavía necesita usar esta cosa. El rostro de Kahit se oscureció. ¿Qué tipo de fantasmas se atrevieron a venir y derrotar su propia idea? Tomó el orbe y le ordenó al dragón de huesos que destruyera a Whis. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que el dragón de huesos 940 estaba temblando frente a Whis y no se atrevía a moverse en absoluto. Imposible. ¿Quién diablos eres tú? Kahit miró a la belleza inofensiva frente a él en estado de shock, como si quisiera entender cómo lo hizo. Whis le dijo a Kahit con algo de vergüenza. ¿Probablemente, es su jefe? Kahit quedó atónita, y al segundo siguiente, el dragón de hueso debajo de él giró la cabeza abruptamente y aplastó a Kahit de un solo bocado. Antes de morir, Kahit miró con los ojos muy abiertos con incredulidad, viendo al dragón de hueso que tanto había trabajado para invocar volar en el cielo como un pug domesticado frente a Whis, moviendo la cola como si pidiera una recompensa. Esto, ¿cuál es la situación al final de TM? Con una desesperación infinita, los ojos de Kahit estaban completamente perdidos. En ese momento, Whis tomó el orbe de la muerte lleno de emociones negativas del cuerpo medio amputado en la boca del dragón de hueso con una mirada de disculpa. No muerto Kahonce. Whis sostuvo el orbe y bebió humildemente. La magia del terror se infunde en el orbe de la muerte, mezclada con emociones negativas. Un sinfín de huesos en el suelo surgieron locamente, reuniéndose así a los dragones de huesos en el cielo. Rugido. Un rugido que conmocionó a todo Erantir instantáneamente atrajo la atención de todos. El dragón de hielo de décimo orden, que tenía cientos de metros de luz de luna, cubrió la mitad y rugió enojado hacia todos. Todos miraron al dragón helado que apareció de repente como un dios y un demonio. Esa aura aterradora temblaría tres veces incluso si viniera el rey de los huesos. Como el dragón no muerto de orden más alto, tiene exactamente la misma inmunidad mágica que el dragón de hueso anterior. A diferencia de los dragones de hueso que son inmunes a la magia por debajo del sexto orden, este dragón de escarcha es inmune a toda la magia por debajo del nivel super. Para decirlo sin rodeos, es una exención mágica. Y el rey de los muertos vivientes, que también es un lich, es todo lo contrario del dragón, el cuerpo de Whis es inmune a cualquier daño físico, e incluso los ataques físicos del rey Lobo Griffin son completamente ineficaces cuando asiste a Frost y desliza mazmorras con verdadera furia. Se puede decir que la fuerza de un dragón y un lich se complementan entre sí. Pero esta noche, el dragón de hielo se convierte en el protagonista. Shiyu miró a los nobles que miraban en la región administrativa central y se burló. Luego gritó a los temblorosos soldados y aldeanos de abajo con una voz mágica. La diosa del agua protegerá a todos de los muertos vivientes. Todos solo necesitan reunirse. Religiosa y rezar como una diosa para poder resistir el ataque del dragón helado. Todos los creyentes, todos reunidos aquí. La voz de Shiyu hizo que los nuevos creyentes mostraran éxtasis. Como si estuvieran encantados. Pronto, casi cien mil personas y soldados se reunieron frente al gremio de mercenarios. Todos se arrodillaron con reverencia y oraron en silencio a Akuya. Y en este momento, la boca de Akuya en la Villa Deda a su villaje estaba casi torcida. La pureza de estos poderes de fe ya es comparable a la de su propia secta Akusis. Akuya agitó su mano casualmente, devolviendo parte del poder de la fe. Cien mil creyentes comenzaron a emitir una pequeña fluorescencia. Shiyu chasqueó la lengua y miró a las personas que parecían estar volando, y su rostro mostró simpatía. Así es, simpatía. Shiyu recuerda claramente el desafortunado efecto de unirse a la secta Akusis después de unirse a la secta Akusis. 1. Vuelvete versátil. 2. Atrae monstruos no muertos. 3. Asustar a la gente normal, incluidos los ladrones y el ejército del rey demonio, y algunos creyentes también pueden obtener beneficios dispersados por monstruos. 4. Incluso en los lugares donde pasa el móvil de Fortress Destroyer, puede sobrevivir tenazmente con las malas hierbas. 5. Hazte el nudo con Giyou. No importa cómo lo mires, hay más buffs negativos que positivos, y la primera versatilidad también se debe a que los creyentes quieren desarrollar creyentes y así dominar la pasividad. Pueden ayudarte a resolver problemas en todos los sentidos y luego reclutarte para unirte a los Akusisianos. Sin embargo, a Shiyu, naturalmente, no le importan estas cosas en este momento. Porque si quieres construir un país, naturalmente no es suficiente. Para hacer este paso, Shiyu miró a los creyentes que se llenaron de confianza y lentamente sacó los cristales de habilidad que había capturado antes. Rómpelo por mí. Shiyu inyectó magia en el cristal, y el cristal blanco azulado se hizo añicos al instante. Mientras tanto, directamente sobre los creyentes se elevó un enorme y poderoso señor ángel. Este es exactamente el tesoro secreto que Negan trajo consigo para asesinar a Jeff. Como resultado, Megumi lo destruyó con un estallido de magia y finalmente cayó en las manos de Shiyu antes de que pudiera liberarse. Ángeles a través del cielo. Es una colección de alas brillantes. Entre las muchas alas hay manos con cetros, pero la cabeza y los pies no se ven. A primera vista, parece sagrado, pero de cerca, parece extremadamente extraño. Sin embargo, el aura divina que emana es incuestionable, como si fuera la encarnación de la bondad suprema. Alabado sea el señor. A la hila britania. A la hila cuya. Todos miraron febrilmente al señor ángel sobre el cielo. Shiyu sacó la tarjeta de aventurero en sus brazos y abrió la columna de habilidades aprendibles. Efectivamente, hay una nueva habilidad en ella. Invocar al poderoso ángel del señor de la luz, séptimo nivel. Consume 50 puntos de habilidad. Los ojos de Shiyu mostraban una sonrisa, no es esta la carta. Decididamente dijo que todos los puntos de habilidad obtenidos al destruir el ejército goblin antes del semental. En el siguiente segundo, sintió el cambio genético, y la adaptabilidad mágica de esta habilidad fue instantáneamente completa. Invocar el ángel 1, of Migtilite. Con el trago bajo de Shiyu. Uno tras otro, el poderoso señor ángel descendió del cielo. La regla de que los reyes de los huesos están limitados a la cantidad de convocatorias, que está completamente ausente aquí en Shiyu. Después de todo, él es el protagonista que salta fuera del marco del juego, y el tipo bonekin que está sujeto a las reglas del mundo del juego es completamente incomparable. Pronto, docenas de Migtilor Ángels de rango 7, que se decía que eran absolutamente imposibles de convocar para los humanos, formaron un círculo y rodearon a los creyentes, formando una gran matriz de leyes defensivas. Y el dragón helado salió corriendo hacia el interior de la ciudad de Erantir después de que terminó la ceremonia de simulación. Rugido El rugido de la ira se extiende instantáneamente a través de Erantir. El aliento azul helado de hielo como llamas convirtió todos los edificios que pasaban en esculturas de hielo. Cien mil creyentes temblaron al ver un ataque tan horrible. Pero mirar al poderoso señor ángel flotando en el cielo les dio una sensación de seguridad sin igual. Finalmente, el aliento del dragón llegó a la derecha por encima de todos. Las aterradoras llamas de hielo fueron como un tsunami que ahogó a los creyentes que se reunieron. De pie al frente de la línea de batalla, Dagny esclavó su espada de dos manos en el suelo, poniendo sus manos en la empuñadura de la espada en el gesto clásico del rey peludo tonto. Se enfrentó al frío hielo del aliento loco y levantó las manos. Palitos de Curriex. Aunque no sabía por qué Shiyu le pidió que gritara esto, no había duda de que se sentía bastante sensata. Al mismo tiempo, el cetro en manos de docenas de Migt y Light Lord Angels se hizo añicos. Una aterradora aurora de repente en el cielo, ahogamiento violento de Darkness, lee novelas, solo ve a Failu Fiction Network. Magia de séptimo orden extreme Saint Strique. El ataque terrorista que podría haber eliminado Sol o al llamado Dios Demonio ahora fue utilizado por Shiyu para agregar efectos especiales Dakenis, Wanshaowao. Si Negan todavía estuviera vivo, estoy seguro de que estaría enojado en el acto. Este es el tesoro que tomó de rodillas, y lo usaste como un pilar de luz. Y, de hecho, como pensó Tang Yu, esta magia de séptimo orden que apenas podía hacer que el rey de los huesos sintiera dolor ni siquiera podía romper la defensa de Darkness. Su super alta resistencia divina era incluso inmune al daño divino de Akuya. Al principio, con la ayuda del cuerpo de Darkness, Barnier incluso resistió la purificación divina de Akuya, sin mencionar las docenas de pequeños y poderosos ángeles del señor. Pero los creyentes no saben esto. En este momento, el pilar celestial de ataque de luz fue abierto por ellos, y fue Darkness quien desató un gran movimiento para resistir al dragón helado, y el movimiento aterrador de aliento frío y helado. Al sentir la explosión de la ola de Ki, todos miraron la figura de Darkness de un caballero cruzado de pie en medio del golpe sagrado extremo. Tan tm guapo. Observando bañado en la luz sagrada, Darkness en medio del ataque. Shi Yu tranquilamente informó a Whis para el siguiente paso. El enorme dragón de escarcha saltó. Después de evitar a los muchos creyentes y al ángel principal, voló directamente a la torre de mando más alta del distrito administrativo central de Yelandir. Los nobles en la torre de mando quedaron atónitos. El enorme dragón de hielo cayó, y la pobre torre de mando no soportó ni un segundo, y fue aplastada en ruinas en un instante. Rugido. Otro rugido. El aullido del terror se extendió por toda la región administrativa central. Los nobles estaban completamente confundidos. ¿Por qué siguen corriendo aquí? Arriba. Dámelo. Mata a este monstruo. Un noble cabeza gorda y orejas grandes rugió frenéticamente a sus invitados y soldados. Sin embargo, a este grupo de soldados de élite autoproclamados les temblaban las piernas y ni siquiera se atrevían a moverse. Maldita sea. Estás encendido. Te críamos para comer ese. Bastardo. El noble miró al imponente dragón helado con locura y maldijo. Parece que su rugido ha atraído la atención del dragón helado. La cabeza del dragón en descomposición miró hacia abajo a las hormigas en el suelo. Roar. La aterradora llama de hielo barrió instantáneamente toda la región administrativa central. Docenas de cantores mágicos intentaron usar magia para resistir. Pero su magia ni siquiera puede romper el aliento 630 frente al monstruo de décimo orden, sin mencionar que este sigue siendo un dragón helado mágico. Este grupo de nobles, que originalmente había mantenido a sus ciudadanos fuera de las puertas de la ciudad, ahora intentaba frenéticamente huir fuera del distrito administrativo como refugiados ante ellos. Antes de que el ataque del dragón de escarcha llegara por completo, ya habían comenzado a matarse entre sí para apoderarse de un lugar fuera de la ciudad. Shiyu, que percibió la magia, tenía una mirada de desdén en su rostro. Se burló y puso las manos en el suelo y dijo con indiferencia. Refinado. Shiyu rompía constantemente el suelo duro y lo apilaba fuera de la puerta del distrito administrativo central que originalmente era un refugio para refugiados. Pronto, la región administrativa central se redujo por completo a una jaula soldada. Gritos, maldiciones y risas desesperadas continuaron saliendo del centro de la ciudad. Cuando el aliento del dragón de escarcha roceó, todo el antir cayó en un silencio sepulcral. Shiyu se puso de pie y sollozó a los creyentes que ya tenían una cara triste. La diosa está en la cima, estos odiosos nobles finalmente recibieron el castigo que merecen, y cuando abandonó a todos, la diosa los abandonó. Después de escuchar el suspiro de Shiyu, los ojos de todos se iluminaron. Sí, fue este grupo de odiosos nobles quienes los abandonaron primero, y ahora están respondiendo en su contra. Cuanto más lo pensaban los creyentes, más refrescantes se sentían, y se arrodillaban para orar al cielo. A la hilacuya. Y en ese momento, Shiyu miró a Uiui. Megumi entendió de inmediato. Mirando al dragón helado en el centro de la ciudad con una mirada de éxtasis. Finalmente, es tu turno de jugar. Diablo rojo, casi llora se puso de envidia cuando vio la hermosa escena de Dakenis. Los maestros aprenden solos desde una edad temprana, que es lo más importante de la magia. Eso es hermoso. Las cartas deberían ser adecuadas. Es una pena que su pequeño cuerpo no pueda resistir el ataque del séptimo. Ordenar magia en absoluto. De lo contrario, ella querría expado de Curry mientras libera magia explosiva. En este momento, el dragón de escarcha una vez más asomó la cabeza desde la región administrativa central. En este momento, los creyentes sentados en la plaza central rezando no se conmovieron. Miraron con indiferencia la mitad de la enorme cabeza de dragón que sobresalía del centro de la ciudad. No hay necesidad de entrar en pánico. Tu propio dios atacará. Y en ese momento, Megumi no pudo evitarlo más. Ejen. Comprobó la magia de amplificación y la magia voladora liberada por Shiju y se elevó lentamente hacia el cielo. Por un tiempo, toda la atención de los creyentes estuvo en Megumi. Sintiendo la mirada de casi 100,000 personas, toda la persona de Wihui estaba completamente aleteando. La vi de repente levantar su bastón y posar en una pose extremadamente intermedia. Mi nombre Megumi, incluso el todopoderoso dominador, es una persona bajo el mando de la diosa del agua, el mago número uno del clan Diablo Rojo. Ven, ven, el poder de las llamas, responde a mi pedido, muestra tu poder. Explosión. Coloridos efectos especiales estallaron desde el lugar donde, B'Hai, la varita de Megumi, encima del dragón de hielo, capas de arreglos mágicos súper enormes se apilaron capa tras capa. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Fuego rojo emergió lentamente del cielo. Como si se sintiera amenazado, el dragón de hielo de repente levantó la cabeza para mirar la matriz mágica y rugió hacia el cielo. Rugido. Terroríficas llamas de hielo brotaron de la enorme cabeza del dragón. De llamas, una explosión de magia se elevó hacia el cielo. En este momento, el poder mágico de la matriz mágica se había condensado. Un pilar de luz como una estrella fugaz cayó directamente del cielo con una luz intermitente de colores. Rumble. El fuerte sonido conmocionó directamente los oídos de todos hasta el punto de la sorrera. El cielo estrellado, que originalmente era medianoche, iluminó instantáneamente la noche como la luz del día con la propagación de la magia explosiva. Un rugido lúgubre se extendió desde el distrito central hasta Erantir. Después de que una nube de hongo se elevara a lo largo de toda la ciudad central, la región administrativa central se ha reducido completamente a un enorme cráter. Todos miraron a Megumi que estaba congelada en el cielo en estado de shock. En términos del grado de conmoción, es sin duda la más impactante de la magia explosiva definitiva de la magia de ataque más fuerte en este mundo de Tsukin. Incluso el rey demonio murió encima de la magia de explosión real. Aunque tiene el debilitamiento de Akuya, no hay duda de que la magia de explosión es mucho más hermosa que cualquier supermagia en el reino Overlord. Megumi miró al dragón de escarcha moribundo con una sonrisa extremadamente satisfecha en su rostro. Sus extremidades fueron tiradas débilmente en el aire, y si no fuera por el beneficio de vuelo adicional que le dio Shiju, se habría caído en este momento. Shiju voló en silencio al lado de Wuiui y tomó su pequeña mano. A través de Touch of Life del profesor Wui, la magia se transmite continuamente a su cuerpo, evitando que se derrumbe en el suelo. Todos en el suelo miraron a Shiju y Wuiui en silencio. Shiju levantó el brazo de Wuiui y gritó. A partir de hoy, los estados papales de Britania se establecen oficialmente, y no hay familia real ni nobleza en el país, decidida a creer en todo a la gran diosa del agua, Akuya, para su protección. Soy el sumo sacerdote principal bajo la diosa del agua, y soy el primer papa de la secta acusisiana. Wuiui es el gran maestro del protector papal de Britania. Dagnés es el caballero de los estados pontificios de Britania. Todos los creyentes que se unan a este estado pontificio serán protegidos por Akuya. Este estado pontificio tiene una sola política exterior. Quien viole mi estado pontificio será condenado desde lejos. Oh. Después de escuchar la declaración de Shiju sobre la fundación del país, las personas de abajo levantaron la mano y vitorearon, y todos gritaron a Shiju al unísono. A la Hilo Britania a la Hila Kuya Dingong. Con felicitaciones al anfitrión por completar con éxito la tarea de estableciendo el reino de Dios y adquiriendo la habilidad adicional. El poder de la fe. El establecimiento de los estados pontificios de Britania provocó un alboroto en el mundo de los señores supremos. Ya sea un terrorífico ejército de muertos vivientes o un dragón helado comparable a los dioses, ha tenido un gran impacto en la cosmovisión de este grupo de nativos. Sin mencionar la milagrosa técnica de resurrección grupal de Akuya, que a cualquiera le parecía ser una existencia que alteraba el equilibrio. Incluso si se trata de un hueso viejo, una gama tan amplia de uso de accesorios de resurrección, incluso él definitivamente tendrá dolor en el corazón. En este momento, entre las grandes tumbas de Nazarica, Ainz se sentó en el trono de los reyes con una cara lívida. Con la magia del espejo de perspectiva remota, se puede decir que vio esta batalla épica en vivo durante toda la transmisión. No, hay que decir que es una actuación épica. Sin mencionar la verdad de la actuación. Ainz sabía que el supuesto dios tenía un fuerte aura de habilidad anti-reconocimiento, y cuando estuvo en Yerantir antes, usó la habilidad de reconocimiento para sondear los detalles del grupo de Shiju, y ella fácilmente lo detuvo. Si no fuera por la intención de Akuya de bloquear las miradas indiscretas, ¿cómo podrían haber visto esta escena en Yerantir? Yalbed y muchos guardianes fueron convocados por Ainz al salón de la conciencia. Laura Ainz. El rey de los huesos y preguntó a todos. ¿Qué piensas de los eventos de ayer? Yalbed dijo con un rostro solemne. No hay duda de que los estados pontificios de Britania son una fuerza gremial religiosa, y sin considerar el establecimiento de relaciones diplomáticas, me temo que estaremos en la misma página. El rey de los huesos asintió, aunque el esqueleto no podía mostrar ninguna expresión en su rostro. Pero su corazón estaba lleno de melancolía. Decir que la situación es como el fuego y el agua es levantarse a sí mismo. Y, de hecho, la fuerza de su propia raza malvada simplemente es derrotada por la otra parte. En el mundo de Overlord, no existe tal cosa como un pie de altura y un demonio de altura. El ataque mágico del departamento divino puede causar el doble de daño a los muertos vivientes. Si no fuera por los guardias de Nazalick, todavía habría muchos alienígenas no muertos. Ainz sintió que podía encontrar un rincón para esconderse en paz y pasar el resto de su vida en paz. Sin embargo, el rey de los huesos miró el valor de su atributo debido a la actualización y respiró aliviado en su corazón. Como mínimo, el valor de crecimiento de su atributo ahora es cinco veces mayor que antes, y si supera el nivel completo, es posible que no sea incapaz de contraatacar. Más importante aún, las personas que fundaron los estados pontificios de Britania seguían siendo sus propios lugares de origen. Aunque sintió que Shiyu se había enfrentado a sí mismo, ya que no hizo ningún movimiento contra sí mismo, significa que la diplomacia entre las dos partes también debe considerarse amistosa, ¿verdad? En ese momento, Maley abrió la boca y le preguntó al rey de los huesos. Señor Ainz, este estado papal está muy cerca de nuestro Nazalick, ¿cómo deberíamos llevarnos bien con ellos, con sus atributos de poder? Me temo que entrarán en conflicto con nosotros. Ya sea en juegos o novelas, lo sagrado y los muertos vivientes parecen ser incompatibles. Ainz estaba tan enredado en su corazón que sintió que su cerebro era un pedazo de papilla. Es un oficinista común y también es responsable de las tareas del hogar y la logística en Ansurgon los días de semana. El desarrollo de la estrategia real y la matanza en primera línea están a cargo de los otros supremos del gremio. En este momento, escuchó la consulta de Maley y lo reprendió apresuradamente. ¡No! No puedes chocar con eso ahora. Maley se asustó y saludó apresuradamente. Sí, Lord Supremo, pero ¿y si la otra parte nos ataca? Ainz también parece darse cuenta de que es demasiado extremo. Su tono se suavizó y le explicó a Maley. Sé que puedes lidiar fácilmente con ese dragón helado, pero debes considerar que la magia de matar al dragón en el lado opuesto lado es super mágico, y es una habilidad más allá del décimo orden que ni siquiera tu grupo de guardianes puede usar. Más importante aún, los ángeles de aniquilación que aparecieron detrás de la llamada diosa, aunque su nivel es sólo de aproximadamente 80, no hay duda de que los estados papales de Britania están estrechamente relacionados con la fuerza de la fe en el bosque de la muerte. Incluso se puede decir que es probable que sean como nosotros, todos siguen la gira, entramos juntos en las fuerzas del gremio de este mundo. Yalbed y yo fuimos una vez a la fortaleza de su gremio, que tiene un encantamiento de defensa mágica divina bastante poderoso. Incluso mi fuerza y la de Yalbed será suprimida a menos del 70%. Lea novelas violentas, sólo vaya a Failu Fiction Network. Además, la otra parte sigue siendo una profesión sagrada basada en la fe, y tiene una fuerte represión de muchos guardianes de Nazalik, así que si no es necesario, intente no entrar en conflicto con ellos. De Shiyu, bueno, a juzgar por la poción de nivel Dios que me dio su papa, no deberían ser una fuerza de jugadores con prejuicios contra los no muertos. Entonces, si la otra parte no toma la iniciativa de provocar, entonces es bueno evitarlo adecuadamente. Los muchos guardianes de abajo parecían estar un poco decepcionados, cuando escucharon una actitud tan intimidante, pero el procedimiento establecido aún los hizo inclinarse. Y Ainz los miró y rompiendo apresuradamente dijo, No se preocupen. No les tenemos miedo, es sólo que ahora estoy, sólo que ahora estoy atravesando el cuello de botella y recuperando fuerzas. Sólo si subo el nivel de nuevo, podré enfrentarme de frente. Aunque son del departamento de la luz sagrada, mirando sus posiciones, los más fuertes deberían ser esos ángeles, y sólo son NPC de nivel 80. Ese gran mago perderá su efectividad de combate después de desatar un super nivel de magia, lo que significa que su nivel es sólo de principios de los 70. Ahora nos comparan con ellos, pero nos faltan los personajes jugadores que lanzan super magia, una vez que suba el nivel, con la fuerza de nuestro Nasalik, incluso si tenemos restricción de atributos, definitivamente no perderemos contra ellos. Los ojos de los guardianes de abajo se iluminaron. Efectivamente, todavía subestimó la sabiduría suprema. Xiaodi tomó la iniciativa para ponerse de pie y dijo con entusiasmo, Ya veo. Subestimamos la sabiduría de Lorainz. Lorainz siempre nos ha pedido que no entremos en conflicto con los estados pontificios, y su profundo significado es poner nuestra mirada en las fuerzas de otros reinos. El gobernante muerto de Lorainz puede crear una gran cantidad de muertos vivientes, pero a través del Terran para crear muertos vivientes de bajo nivel que sólo pueden crear un techo de nivel 40. Así que tenemos que poner nuestra mirada en esas poderosas razas inhumanas. Además, dado que la otra parte es un estado papal religioso, inevitablemente desarrollarán creyentes para mejorar sus habilidades. Y lo que vamos a hacer es competir con ellos por el número de creyentes. No estar en conflicto con los estados pontificios no significa que no seamos enemigos de otros reinos e imperios. Y ya hay un país de fe en este mundo, la iglesia eslían, y ellos y los estados pontificios pueden describirse como pares, y definitivamente lucharán entre sí por el bien de la fe. Ataca desde lejos, y luego la mantis religiosa atrapa al pinzón amarillo detrás. Cuando Lorainz regrese a la cima, será el momento de la caída de los estados pontificios. Este es el plan que Lorainz ha establecido para nosotros. Claro. Lorainz. Rey de los huesos. Ah. Ah, ¿sí? Lo que dijiste es fantástico. De Slendidak. En medio de una espléndida catedral. Un caballero de aspecto atractivo arrodillado respetuosamente en una iglesia oscura. Está claro que debería ser un lugar muy sagrado, pero ahora se ve extremadamente oscuro. Varias sombras negras con túnicas de sacrificio se pararon frente al escenario. De él salió una voz sombría. La sagrada escritura Suncine de Negan ahora debería parecer haber muerto a manos de este acusis, y el artefacto arrebatado por la princesa bruja del Grassefuloli. Las escrituras de los traidores deberían ser las culpables de esta matanza de muertos vivientes. No debería haber un segundo reino de dioses en este mundo, un código sagrado completamente negro con el nombre más fuerte de la secta es Lian, y depende de ti tomar el artefacto supremo Falling Country y Falling City para someter a Lostan, llamada Diosa del Agua. Ya sea que ella sea el dios verdadero o no, debemos usarla. Salón principal, en el pasillo, me encuentro con una loli en blanco y negro que gira constantemente con un cubo de Rubik. El caballero saludó con una sonrisa. El cubo de Rubik. Realmente lo extraño. Lory asintió. Es fácil juntar un lado y es difícil juntar ambos lados. Caballero. Jerje, tal vez sea así, después de todo, es un juguete promovido por los seis dioses que vinieron hace seiscientos años. Lory. Guardó el cubo de Rubik y le preguntó al caballero con cierta curiosidad. Entonces, ¿qué está pasando? Sumo sacerdote, todos se reunieron. El caballero sollozó un poco impotente. Tengo un informe que entregar. Lory dijo con arrogancia. No miré. Es más fácil preguntar a las personas que conocen los detalles claramente, y el siguiente paso es séptimo asiento de la astrología a la adivinación. El caballero asintió. Esta vez, me dispuse a poner bajo el mando de los dioses de la fe de los estados pontificios recién establecidos en Erantiré. Lory le dirigió una mirada extraña. ¿Dios? ¿No era? ¿Se preparó originalmente para controlar al rey dragón de la destrucción y se dispuso a luchar? El caballero niega con la cabeza. Los nuevos estados pontificios de Britania han sacudido en gran medida los cimientos de la fe en nuestra islenia, y el uso generalizado de la resurrección hará que el mundo se derrumbe, y cuando la gente ya no tema a la muerte, perderá el significado de su fe. Lo que el caballero no dijo fue, un grupo de tipos que no tenían miedo a la muerte, como controlar a través de amenazas. Una vez que se desdibuje la línea entre la vida y la muerte, será un desastre para su fe en la santa sede. La vida y la muerte están controladas por los dioses. ¿Dios, Min? Lori parecía interesada y preguntó, ¿Quién es ella más fuerte que yo? El caballero dijo un poco impotente, tal vez seas tú. ¿Lo es? Es una pena, pensé que podías abolear la derrota, y el festival del sol se había ido. Caballero. Bueno, también lo hizo la secta a Cusis recién surgida, parece ser el papa que enseñaron. ¿Papa? ¿Es fuerte? El caballero negó con la cabeza. La adivinación no es válida y no se ha obtenido información específica. Lori sacudió su cabeza con algo de pesar. Si Dios no es tan fuerte como yo, el papa es aún más imposible, ¿verdad? Se acarició el abdomen blanco y la expresión de su rostro se volvió extremadamente anhelante. ¿No hay hombre que pueda vencerme? No importa cuán feo te veas, no importa cuán retorcida sea tu personalidad, incluso si no eres humano, no hay problema. Porque ese es el hombre que puede vencerme, y cuán fuerte será. ¿El niño que da a luz? No, tienes curiosidad. Mirando el discurso enfermizo de Lori en el lado opuesto, el caballero se rió torpemente dos veces. Iré y entregaré la orden primero. S-H-H-H, aburrido. Y en otra cueva, lee novelas violentas, ve a Failu Nobel Network. Un enorme dragón blanco bañado por la luz de la luna. Abrió lentamente los ojos. Una anciana salió de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo sin verte, Char? El dragón frente a él es el hijo legendario del emperador dragón y uno de los trece héroes, el rey dragón platino Chaindulux Baixion. Y esta anciana frente a él es la mensajera del muerto de los trece héroes, Ligurigdobels Gaolan. Ambos son trece héroes que participaron en la batalla del dios demonio hace doscientos años, y ambos conocen la existencia de Ibrasil y Player. El rey dragón platino levantó la cabeza un poco en blanco. Gaolan recuerda que levantó las cejas y dijo. ¿Cómo? Ni siquiera un viejo amigo. El rey dragón platino sonrió. Lo siento, Ligurido, estoy inmerso en la emoción cuando veo a mi viejo amigo. ¿Viejos amigos? Gaolan sonrió, mi viejo amigo es el de allí. Diciendo eso, miró la armadura de platino en el costado. Dentro hay una armadura vacía. El rey dragón platino sollozó impotente. ¿No me disculpé contigo por esto hace doscientos años? Este cuerpo no puede viajar contigo. Gaolan se rió, naturalmente no estaba culpando al rey dragón platino, solo quería reírse de eso. El rey dragón platino preguntó. ¿Entonces, sigues siendo un aventurero? Ya me jubilé, mi tarea se la dejo a la señorita Ibiruay, el fantasma que llora se queja, dije que si gano, él me escuchará y luego la golpeará contra el suelo, jaja él. Rey dragón platino se quedó sin palabras. Eres el único humano que puede ganar él. La expresión de Gaolan se volvió solemne. El rey dragón de platino se quedó atónito. Yo, yo no pertenezco a la raza terrana. Gaolan sacudió la cabeza. Me refiero a los estados pontificios recién formados. El rey dragón platino preguntó con cierta curiosidad. ¿Lo es? ¿Esos tipos, de ahí? Gaolan asintió y volvió a negar con la cabeza. No es que no sepas que hay otra parte del mundo hoy, y no está claro si viene de ese mundo o del nuevo continente. 3-7 Rey dragón platino. Asintió. La fusión de otros mundos es tal cosa, y es imposible para él, como un alto nivel del Overlord Realm, descubrirlo. Es solo que los monstruos estacionados en el Bosque de la Muerte son un poco aterradores, por lo que nadie ha tomado la iniciativa de explorar temerariamente un territorio desconocido. Solo una persona de otro mundo como Bone King, que acaba de llegar a otro mundo, considerará el Bosque de la Muerte como parte de otro mundo. Parece que hay una fuerza que vuelve a contaminar el mundo. Gaolan asintió. ¿Cien años de réplicas, crees que esta vez es alguien que ayuda al mundo? Platinum. Dragon King. No es seguro, pero su poder parece ser divino, pero cuál es la esencia, se evaluará específicamente. Miró la armadura colocada a su lado y dijo con una sonrisa. Entonces ve, échale un vistazo. Justo cuando el mundo de Overlord desencadenó un enorme vórtice de conspiración. En este momento, los protagonistas en el centro del vórtice están sentados alrededor de un pabellón en da su villaje con el rostro enredado y el ceño fruncido. Shiyu Soyosui miró a la chica a su lado y preguntó. ¿No hay una sola persona que pueda gobernar el reino de Dios? Lucky dijo un poco avergonzada. Originalmente vine aquí porque hice un gran alboroto en un gran noble en el país. Tía. Punto punto punto. La gente que lucha no necesita ser explicada. Los altos elfos tienen habilidades para la vida completa y han sido nómadas durante 200 años en términos de asuntos sociales y políticos. Dagnis negó con la cabeza, su interés era sólo seducir a Shiyu sobre cómo humillarse y abusar de sí misma, si quería hacer este tipo de cosas, su propio territorio era más grande que Erantil. Megumi estaba pensativa. Parecería una buena idea si todos los cantores mágicos del reino lo siguieran para aprender magia de explosión. Akuya, que tenía las manos en alto, fue directamente ignorada por Shiyu. Todos los días, Tsuki sólo piensa en ponerlo en el cuerpo de Shiyu como un colgante, Kaori y Shizuku son sólo dos estudiantes de secundaria comunes y corrientes, al principio. Mi cerebro estaba caliente y pensé directamente en establecer el reino de Dios, pero ahora miré a mi alrededor y me quedé atónito y no encontré ningún talento de gestión. ¿Asaltaste la ciudad del rey demonio por adelantado? Sin embargo, recordó que parecía haber algunas chicas en Demon King City que podían verlo un poco, algo administrativamente. Al principio, el cerebro estaba caliente y derribó directamente a Yelantil, pero como manejarlo parece haberse convertido en un gran problema. ¿Sólo fe? ¿Qué pasa con el becerro? Aunque una obra de teatro de Yelantil logró establecer una buena fe en Akuya entre este grupo de creyentes. Pero después de todo, esta es sólo la semilla plantada en la desesperación. Para mantenerlo, debe seguir administrando la semilla y dejar que florezca. Para decirlo sin rodeos, el sentido de la existencia necesita ser cepillado. Sólo mejorando continuamente la felicidad de los residentes y permitiendo que las leyendas de Akuya le laven el cerebro a la próxima generación de recién nacidos desde una edad temprana, se puede establecer verdaderamente el reino de Dios. De lo contrario, ni siquiera puedo permitirme comer contigo, y donde todavía creas o no, de todos modos, quien me mantenga con vida, creeré en quien sea. Esto es algo muy realista en el otro mundo de la civilización medieval. Shiyu Soyosui pensó. En general, hay tres cosas principales que deben abordarse. Fuerza, alimento, construcción ideológica. En cuanto a la administración, sólo se puede abandonar temporalmente, de todos modos, Yelantir era originalmente una ciudad fortaleza madura, y ahora, a excepción de esos desafortunados niños que ni siquiera tienen cadáveres, los aldeanos originales han sido resucitados por Akuya. Al principio, Shiyu le pidió a Yoe que contactara a Akuya para contarle sobre el plan, y también era para introducir al aparecido de Erantir en el reino celestial donde estaba Eris. Porque sólo las criaturas muertas alrededor de Shiyu pueden aceptar la guía de Eris. Sin embargo, incluso con el poder de Akuya, las personas que resucitaron a la mitad de la ciudad a la vez aún no tendrán mana suficiente. Porque la magia divina de Akuya proviene de los creyentes, y su secta Acusis obviamente no tiene tantos miembros. Originalmente, en el plan de Shiyu, Akuya tomó prestado el poder del cristal divino para revivir a los soldados y aldeanos muertos. Como resultado, en el proceso de implementación real, Akuya descubrió que las reglas de este mundo parecían ser bastante laxas en el manejo de la resurrección. Como resultado, Akuya completó la hazaña de resucitar a decenas de miles de personas por su cuenta. Por lo tanto, aunque el Erantir actual está roto, no hay mucho daño para el personal, sólo es necesario resolver el problema de la comida, y la gente construirá sus propias casas y volverá a la normalidad. Y los nobles en el mundo del Señor Supremo originalmente pertenecían al gabinete de Palma, todos los días para hacer la bendición, siempre que se pague el impuesto, son demasiado vagos para preocuparse por lo que haces. Esta también es una buena noticia. Nuestras acciones esta vez definitivamente despertarán los celos del reino de Riestig, el reino de Eslen y el imperio Baas. Aunque no se caerá, habrá tentación necesaria. Y sin los soldados rasos de la nobleza, el orden en la ciudad también es un problema. Yelantil es una ciudad de aventureros, y es fácil causar conflictos. Si, Yu de repente sintió que todavía era un poco beneficioso ser un villano como el Rey de los Huesos. Por lo menos, el uso del reino del terror puede ser muy simple y brutal al notificar a la gente. Quien no obedece y muere. Terminará, incluso por el bien de las vidas pequeñas, todos honestamente se encogerán en casa, lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Mirando a las mujeres, Si Yu de repente sintió que su mano de obra era un poco menor. En términos de fuerza, deja que los hijos de la araña del diablo se encarguen de ella temporalmente, y los negritos, da la casualidad de que originalmente estaban a cargo de la vigilancia de Victree e Villaje, y ahora deberían poder adaptarse a un lugar diferente, y envía a algunos elfos nobles para que se encarguen de la traducción, lo que debería ser capaz de resolver temporalmente el problema del orden. Todos asintieron cuando escucharon esto, la araña del diablo y el lobo del infierno, incluso la tercera generación tiene una fuerza de más de 50 niveles, frente a este mundo que ya es un reino de héroe de nivel 30, es simplemente un golpe de reducción de dimensionalidad. Si no fuera por la muerte cerebral, me temo que nadie se atrevería a causar problemas aquí. El otro es el problema de la comida, aunque puedo resolver suficientes cultivos con herramientas agrícolas universales, pero no puedo correr para cultivar a 100,000 personas todos los días, la Occe es el papa, no se llama revendedor, por lo que 830 necesitan alimentos básicos. Problema hasta el próximo año. En este caso, uno es confiar en pelear, saquear las reservas de granos de otros países para llegar a fin de mes temporalmente, el otro cuenta con plantar, Kaori y Shizuku te llevarán a conocer a Aiko-sensei en estos días, ya sea que ella esté de acuerdo o no. Esta vez, la ataré y ayudaré con la agricultura. La última vez, Shiki llevó a Kaori y Shizuku a conocer a su maestro Koari y quería llevarla a Daiki Villaje con él. Como resultado, este ojo muerto no creía que su alumno moriría en el laberinto subterráneo, y tuvo que esperar noticias en el palacio. En ese momento, a Daiki Villaje no le faltaba comida, y con el talento y la profesión de Xiaohari, el reino Aili no lo perjudicaría, por lo que Shiyu la dejó sola por el momento. Ahora que la gran cantidad de refugiados en Yelantil están esperando ser alimentados, incluso si el reino de Aili es derrocado esta vez, Shiyu arrestará a este tipo. Kaori y Shizuku asintieron. También esperan que el maestro Xiaohai pueda venir a su lado, después de todo, en Da su Villaje, su mundo es solo para ellos dos, y son un poco débiles, y ahora todos consideran a Yuelai como su gran hermana. En cuanto a la construcción ideológica final. Shiyu se tocó la barbilla y miró a Kuya, quien estaba enojado porque se negó a administrar la ciudad. El grupo de dispersos de este tipo que tira de la cabeza de la gente parece ser bastante bueno. Avis Labyrinth. De repente apareció una matriz de teletransportación púrpura. Varias figuras aparecieron lentamente en el oscuro laberinto. La escena perdida hace mucho tiempo hizo un pálido destello en el rostro de Yue. Frente a la jaula que la ha aprisionado durante cientos de años, el hecho de no colapsar se debe a su fuerte poder espiritual. Shiyu tocó la cabeza de Yue para consolar sus emociones inquietas. No te preocupes, todo está conmigo. Yue Wenjana sintió con una cara conmovida. Ya veo. Los ojos de Kaori y Shizuku brillaron con envidia. Aunque también quieren tener algo con Shiyu, pero al final, son solo estudiantes de secundaria ordinarias, y no saben qué pensar de este rábano florido por un tiempo. En palabras de Shiyu, es decirlo en el futuro y ver los corazones de las personas durante mucho tiempo. Pero Kaori y Shizuku nunca se atrevieron a dar ese paso. Ahora de vuelta en el laberinto, Shiyu decidió llevarlos a rozar el nivel antes de encontrar a Aiko-sensei. Después de todo, los dos actuales son demasiado débiles. Kaori Shirazaki tiene 17 años. Nivel. 13. Vocación. Sanadora. Fuerza física valores. Poder. 187. Resistencia. 187. Resistencia. 187. Agilidad. 187. Mana. 187. Antidemonio. 187. Habilidades. Restaurar magia. Magia de alta velocidad. Restaurar comprensión del habla y donelidad de atributos completos. Yae Shizuku tiene 17 años. Nivel. 20. Vocación. Espadachín. Valores de fuerza física. Poder. 157. Resistencia. 184. Resistencia. 125. Agilidad. 356. Maná. 140. Antidemonio. 140. El manejo de la espada se reduce para predecir la percepción, la comprensión invisible del habla. Los atributos de los dos no son débiles, para ser precisos, el talento de Kaori incluso supera el resplandor del río celestial. Pero durante este tiempo, ha estado jugando con Shiju y no ha trabajado tan duro como en el anime. Este siguiente en los dos ahora tiene un nivel 13 y un nivel 20. Aunque el nivel de Dagnis y Megumi no es alto. Pero los dos son uno de los verdaderos protagonistas diarios. Kaori y Shizuku, las heroínas del aren, son completamente incomparables. La magia explosiva actual de Megumi puede aplastar un tercio de la salud si golpea a Shatia, y no es un gran problema. Cuando se eleva su nivel, y luego se agregan puntos de habilidad a la magia explosiva, definitivamente enviará a Shatia al alma. Por lo tanto, para el equilibrio del poder de combate en su aren, Shiju sintió que todavía necesitaba mejorarlos a los dos. Shiju condujo a los tres a una escalera de caracol. Esta es la entrada subterránea que continúa hasta el piso 51. Ya que esta vez no trajo la desafortunada urgencia de Akuya. El viaje de nivelación de Shiju es extraordinariamente cómodo. Pronto todos llegaron al piso 61. En la parte superior de la roca subterránea en esta capa, crecen muchas cosas que se asemejan a musgos brillantes. Obviamente sobresalen del suelo, pero también tiene bastante luz solar. En el suelo crecían malas hierbas de casi 160 centímetros de altura, y si dejabas la luna dentro, ni siquiera veías una figura. Este piso está cubierto con un mar de árboles, más de 10 metros para hacer que la jungla sea exuberante. El aire parece estar un poco húmedo, completamente diferente del denso suelo del bosque que pasó antes. Este lugar parece ser un paraíso. Monstruos reptilianos que parecen tiranosaurios deambulan entre los árboles. Lo raro es que no se ven bien, y todos tienen una flor más débil en la cabeza. Los dientes afilados y el aura asesina sin duda prueban que este monstruo es bastante cruel, pero con un girasol parecido a un girasol, hace que la gente quiera reírse cuando lo ven. Después de que el tiranosaurio vio al intruso, rugió y corrió hacia Shiju y los demás. Yue extendió su mano y la levantó en la palma de su mano, y apareció una lanza de llamas, y disparó directamente a la boca del tiranosaurio. Pistola carmesí. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Con un estallido, el mosquete en forma de cono instantáneamente perforó al tiranosaurio, y las llamas abrasadoras disolvieron sin piedad la carne circundante. En solo un momento, el tiranosaurio yacía en el suelo y emitía un estallido de aroma, y la pequeña flor en su frente también se cayó y se marchitó. A Shiju no le importaba el robo de monstruos de Yue, en este momento, no le importaba esta pequeña experiencia, estaba listo para cepillar a los cuadros del ejército del rey demonio después de resolver el problema de la comida en el reino de Dios. Salva una vida la próxima vez, limpia el nivel de Kaori y Shizuku. Mona sintió. La posición del próximo ataque no es una muerte de un solo golpe. Sintió que a veces Yue era genial para cooperar consigo misma, y cada vez que su poder mágico era insuficiente, podía absorber la magia de Shiju a voluntad. Este piso es un paraíso para los dinosaurios, además de los dinosaurios gigantes que parecen tiranosaurios, también hay muchos velos y raptores con flores en la cabeza. Sin embargo, Shiju sabía que este grupo de chicos solo estaba parasitado por monstruos. El verdadero maestro de esta capa debería ser el monstruo del sistema vegetal. Los dinosaurios parásitos no pueden ejercer la verdadera fuerza de los monstruos, por lo que solo dejar que la luna golpee es suficiente para lidiar con este grupo de monstruos. Sin embargo, con el aumento gradual de los monstruos parásitos, los ataques lunares también comienzan a palidecer en comparación. La tasa de consumo es mucho mayor que la tasa de absorción mensual. Finalmente, después de que cientos de tiranosaurios y velos y raptores estuvieran densamente rodeados por todos, Yue miró a Shiju lastimosamente con una mirada tímida. Originalmente, quería ayudar a Shiju, pero terminó ayudando a Lomeli. Shiju se echó a reír. Aunque el poder mágico de la luna y la resistencia demoníaca son fuertes, sus otros atributos no son tan buenos como un valiente brillo de nivel 10. Ahora los monstruos del laberinto del abismo de 60 capas han comenzado en el nivel 70. Ella, una vampira de nivel 74, ya está empequeñecida por un número tan grande. Yue miró a Shiju, quien se rió a carcajadas, su rostro estaba rojo y golpeó desesperadamente el pecho de Shiju con su pequeño brazo para expresar su descontento. Shiju sonrió y mostró una pistola mágica. Mirando al monstruo densamente poblado frente a él, reveló una sonrisa incomparablemente amable. Nanyun no pudo derrotar a tantos monstruos salvajes y eligió encontrar los monstruos parásitos de origen, pero en opinión de Shiju, todo esto fue una gran cantidad de puntos de experiencia. Quebrar Shiju roncó con frialdad, y el arma divina en su mano apuñaló abruptamente. La deslumbrante luz dorada, buen dinero, penetró instantáneamente en docenas de velociraptores como un camión láser. El nivel de Shiju aumentó como lectura de segundos. Los atributos del cuerpo también se dispararon. A medida que el nivel aumentó. Nivel 10, nivel 20, nivel 30. Solo una ola de monstruos llevó el nivel de Shiju a la marca 30. Este tipo de calificación de carrera de madera de desecho trajo una felicidad sin igual a Shiju. Al mismo tiempo, los puntos de habilidad también se integran en la tarjeta de aventurero a medida que aumenta el nivel. Junto con los puntos restantes antes, Shiju usó casualmente 50 puntos de habilidad en la habilidad de convocar al Migty Light Lord Ángel de séptimo orden. Convocar al poderoso Ángel del Señor de la Luz más uno. El Ángel puede lanzar el ataque sagrado extremo mágico de séptimo orden. Puede ejercer un mayor efecto mágico sobre los atributos malvados. Cada invocación aumenta el poder de la magia con una habilidad especial que solo se puede usar una vez. El cetro en su mano se hizo añicos y rodeó los fragmentos dorados, agregando magia para mejorar el buff. Una duración del efecto extendida por 24 veces, arriba. Shiju sintió el poder que se elevaba y sacó la pizarra de estado para ver los atributos que se mostraban hacia arriba. Shiju, 20 años, grado. 30. Vocación. Aventurero. Poder. 7.805. Resistencia. 21.805. Resistencia. 7.805. Ágil. 21.805. Magia. Más. Resistencia mágica. 21.805. Habilidades. Cultivo, firmeza mineral, entrenamiento secreto, más exploración física, más separación de la materia, más fusión de la materia, refinamiento, operación mágica, mejora del ácido estomacal, trueno, tiambú, fuerza, más tierra pies, garra de viento, visión nocturna, percepción de la respiración, enmascaramiento de la respiración, veneno resistencia, resistencia a la parálisis, resistencia a la petrificación. Caramba, está casi más allá del comienzo de las nupes vietnamitas. La tasa de crecimiento del atributo de Shiju es del 20% del atributo básico. Tomando el atributo de fuerza como ejemplo, el atributo básico es 1115 puntos. Luego el atributo de poder después del nivel 30 es 1115. 1115. 0, 2, 30, que es el 7805 que se muestra en el panel ahora. Y los atributos de Nanyunshi, que excedieron el nivel de 100, eran sólo más de 10,000. 0, obviamente, es el aventurero con el crecimiento de atributo más bajo y, como resultado, el valor de atributo de cada aumento de nivel ahora está más allá de la descripción de los monstruos. Lo más importante es que los puntos de experiencia actuales de Shiju se calculan según los aventureros con los peores talentos. Si es el rey de los huesos el que despeja esta ola de bestias con forma de dragón de nivel 70, me temo que sólo puede subir a unos 10 niveles como máximo. En este momento, Shiju 050 aumentó instantáneamente 30 niveles en segundos, que es la dificultad de adquirir puntos de experiencia provocados por el talento y la brecha de talento. A veces, los platos también son un talento. Shiju miró al velociraptor que aún estaba vivo y se lamió los labios. Sin dudarlo, bebió la poción de reinicio de nivel y comenzó su viaje para rozar el valor nuevamente. Cada tipo de monstruo llega tarde y no aumenta los atributos. Después de que Shiju devoró esta capa de monstruos con su cuerpo de demonio, los atributos básicos de Shiju aumentaron otros 10 puntos. Vale la pena mencionar que, al lidiar con los monstruos parásitos en esta capa, Tsuki, Kaori y Shizuku fueron parasitados por las esporas esparcidas por los monstruos. La pequeña flor que crecía en la cabeza hizo que Shiju se riera ferozmente de los tres durante mucho tiempo. No fue por la falta de una cámara, querría tomar fotos como recuerdo, pero solo puede decir que es lindo y lindo. Shiju recordó que la tienda de magia inútil de Whis parecía tener algo similar a una piedra fotográfica. Se dijo que Whis la compró a un precio elevado y a Kuya la evaluó como basura que desperdiciaba magia y no tenía ningún efecto práctico. Pero cuando se enteró de que Whis lo estaba comprando en su propia bóveda, casi demolió su tienda. Dado que la flor del monstruo puede salirse de control siempre que sea destruida. Shiju, que tiene, Gigi, mucha suerte y habilidades de francotirador, disparó la pequeña flor en la parte superior de la cabeza de la tercera mujer sin el menor esfuerzo. Por supuesto, las consecuencias de esto también son más graves. Jui hinchó las mejillas como un hámster, tan enojada que aplastó a Shiju con su pequeño puño. No, culpa a este tipo por no tener ni la más mínima vacilación y disparate directamente a sí mismo. Incluso si eres un cuerpo inmortal. Ni siquiera si llega al 100%. El enojado Mol incluso trató de castigar a este odioso tipo chupando sangre. Como resultado, la chutó, y Shiju todavía era como un don nadie. Cuando llega el momento de acampar por la noche. Cuando Shiju todavía estaba pensando en cómo hacer que la luna se disolviera. Jui volvió a subir a la tienda de Shiju. Pronto, Kaori y Shizuku tuvieron una noche de insomnio con las caras rojas. La llamada cama de pelea junto a la cama y, después de experimentar algo tan vergonzoso, lee novelas violentas, ve a Feilu Novel Network. La tercera chica no se atrevió a ser descuidada, después de todo, de esta capa, el nivel del monstruo ya estaba bastante pervertido. El nivel es tan alto que incluso Shiju chasqueó la lengua en secreto. El reino en el mundo profesional ordinario parece un plato en una delicia. Pero, de hecho, su herencia debería estar reunida en la era de los dioses. Después de todo, los rebeldes reúnen los recursos del mundo entero y suben a destruir a Dios. Aunque fracasaron, dejaron todas estas cosas en estos grandes laberintos. Estos monstruos de alto nivel solos, solo liberar uno es suficiente para pisotear el reino de Riestige en el mundo o Verlord en ruinas. Ahora que lo pienso, los monstruos en el laberinto sobre el abismo del infierno pueden estar al nivel de la aldea de novatos, lo que puede considerarse como la prueba de entrada para heredar verdaderamente la magia de la generación divina. Pronto, bajo el liderazgo de Shiju, todos atravesaron el laberinto y llegaron al último abismo subterráneo. En este momento, los atributos básicos de Shiju también aumentaron terriblemente. Shiju, 20 años, grado. 1. Vocación. Aventurero. Poder. 1680. Resistencia. 3690. Resistencia. Ágil. 3650. Magia. Más. Resistencia mágica. 3680. Habilidades. Cultivo, firmeza mineral, entrenamiento secreto, exploración física, separación de materia, fusión de materia, refinamiento, operación mágica, radiación mágica, compresión mágica, operación remota, mejora del ácido estomacal, trueno, tiambú, fuerza tierra, pies poderosos, garra de viento, visión nocturna, percepción de la respiración, oclusión de la respiración, magia percepción, percepción de fuente de calor, resistencia al veneno, resistencia a la parálisis, resistencia petroquímica, king con, coerción, telepatía. Esta vez, sus atributos básicos aumentaron en más de 400 puntos nuevamente al comer monstruos. Solo en términos de valores, los atributos del nivel Unshiju han superado ampliamente al rey de los huesos del nivel completo. La magia única no ha crecido mucho. Si se trata de un monstruo de nivel de jefe, a veces se puede obtener, pero los monstruos de todo el abismo subterráneo han sido digeridos por sí mismos. Ahora ya no pueden cepillar los puntos de atributo por sí mismos. Ahora, incluso sin la ayuda de las herramientas agrícolas universales, la fuerza de Shiju no es inferior a la de cualquier jugador de nivel completo de décimo orden en Overlord Realm. Por supuesto, esto es cuando la otra parte no usa accesorios de primera clase. Otra gran razón por la que Shiju no atacó de inmediato al rey de los huesos fue que llevaba una ardilla voladora de jade de clase mundial que no conocía la utilidad con él en su pecho. Y el gremio también tiene uno de los 20, y el diablo sabe cuál es la función de estos Dao, en caso de que accidentalmente plantes tantos diafragmas. Y en este momento, Kaori y Monfan siguieron detrás de Shiju con una postura confusa. Esta es la primera vez que experimentan la alegría de jugar monstruos y subir de nivel y sostener sus muslos, después de todo, por lo general no tienen pasatiempos de jugar juegos. Impresión de Neon. Y ahora, bajo el liderazgo de Shiju, el nivel de los dos ha alcanzado el aterrador nivel 83. Solo se puede decir que el nivel de monstruo en el laberinto es realmente alto, si no fuera por la existencia del aura del protagonista, sin duda es un sueño tonto rozar este abismo laberinto. Pronto, varias personas siguieron las escaleras hasta el centésimo piso del abismo subterráneo. Inumerables pilares enormes soportan un vasto espacio. Cada pilar tiene 5 metros de diámetro, grabado con gráficos en espiral y tallas en forma de vid. El suelo es plano, limpio y ordenado, y todo el espacio revela una apariencia solemne. Con la llegada de Shiju y otros, todos los pilares partieron de Shiju como farolas y se iluminaron uno tras otro. Los ojos de Shiju mostraron un toque de alegría. Uno de los mayores tesoros del mundo ordinario, existe. Frente al pasaje hay una puerta enorme. La enorme puerta de doble apertura con una longitud total de más de 10 metros, con tallas ornamentadas aplicadas, especialmente un cierto patrón representado en los vértices del heptágono es impresionante. Este. Esto es espectacular. Esta es la residencia de los rebeldes. Se siente como la habitación del último gran señor después de despejar todos los niveles. Incluso si la habilidad de percepción no reaccionó, el instinto de Shiju estaba haciendo sonar constantemente la alarma, advirtiendo del peligro que se avecinaba. Itsuki y Kaori estalló en sudor frío en sus frentes. Shiju mostró sus ojos, esta era la primera vez que se sentía así. Su cuerpo está protegido por los dioses, y su cuerpo es una réplica del arma divina. Sintió que algo en esto podría amenazar su vida. Y no puede ser resucitado, ese tipo. Shiju estaba un poco alerta en su corazón. ¿Es este el revés dejado por el gran hombre que intentó matar a Dios? Incluso si sabes lo que va a pasar a continuación, todavía sientes el cuero cabelludo adormecido, lo cual es un instinto. Shiju agarró lentamente el arma divina en su mano y caminó así a la puerta. De repente, una gran matriz mágica brilló con una luz roja oscura y apareció en su camino. Shiju de repente respiró aliviado y finalmente no abandonó la trama. Efectivamente, es una matriz mágica que convoca monstruos. Mientras no sea el mismo grupo de chicos de la era de los dioses, Kaori detrás de ella levantó apresuradamente su cetro. Este es un dominio sagrado, y no se permite el paso de enemigos divinos. Santo inigualable. Una máscara de luz transparente envolvió a todos en un sólido escudo mágico. Kaori parecía feliz de que finalmente pudo ayudar a Shiju. Giró la cabeza para mirar a Shiju. Shiju. Verde esmeralda radiante, vuelo, barrera infinita, esencia de la vida, todo avanzado. Mejora de habilidad, libertad, ultra intuición, mejora de resistencia avanzada, aumento de penetración. Por ciento. Kaori. Mirando el aficionado a la magia que parpadeaba constantemente en el cuerpo de Shiju, todo el cuerpo de Kaori estaba entumecido. Y en este momento, Shiju sintió la mejora de su habilidad y voló. Los buffs son como capas de película, dándose la máxima sensación de seguridad. No es de extrañar que a los viejos huesos les guste el buff antes de pelear, es útil, cuán útil es otra historia, pero es realmente genial volar. Esa botella de chantaje de poción de reinicio realmente vale la pena. Entonces va a estar encendido. Shiju agarró la lanza con fuerza y miró al gigante que apareció después de que la luz del conjunto mágico se calmara. Una extraña serpiente gigante con una longitud corporal de 30 metros y un cuello largo con seis cabezas y un cuello largo apareció frente a Shiju y los cuatro. Su frente está bordada con diferentes patrones de color, y sus dientes afilados y sus ojos rojo oscuro lo hacen parecer aún más aterrador. Goyun. Un grito extraño salió de la boca de este monstruo que se asemeja a una versión de bajo grado de la gran serpiente Yagi. Sus seis pares de mirada se dispararon así a Shiju, como si declarara que sancionaría a estos intrusos que no sabían si estaban vivos o muertos. Una fuerte aura asesina estalla, formando un impacto espiritual aterrador. Si una persona común se parara frente a él, temía que muriera repentinamente en un instante. La cabeza roja estampada de repente abrió la boca y arrojó llamas aterradoras, cuya escala podría describirse como Madara o Fire extinguido. Sin embargo, en este momento, Shiju no dudó en absoluto. En este momento, solo sintió que su fuerza no estaba en ninguna parte para liberar. Ve tú. Snipe. Shiju dejó escapar un suspiro bajo y el arma divina en su mano fue arrojada violentamente. La aterradora luz dorada apareció de nuevo, y un cañón láser directo guiado con precisión penetró instantáneamente la cabeza de serpiente con un patrón de magia blanca en el medio. Esta es la cabeza del atributo divino que este monstruo usa para curar. Sin destruirlo, es simplemente imposible infligir un daño fatal en las cabezas restantes. Hecho. Shiju se burló. Familiarizado con la trama, naturalmente no desperdiciaría esta excelente oportunidad para atacar. Al mismo tiempo, el arma divina en la mano de Shiju también volvió a su mano. Este rango de ataque es demasiado pequeño. Shiju se sacudió la cabeza y sollozó. Aunque el poder de ataque del arma divina es fuerte, tiene el último atributo de penetración. Para decirlo sin rodeos, es romper la armadura. Si el rango de ataque es de unos 3 o 4, probablemente solo haya unos 3 o 4 daños por impacto, y no hay atributos adicionales. Shiju originalmente pensó en enviar a esta extraña serpiente por completo. Como resultado, solo una cabeza fue destruida. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Volteó el arma mágica en su mano y dijo con una sonrisa. Entonces continúa. De todos modos, es solo cuestión de perder unas cuantas veces más. Después de hablar, Shiju comenzó a repetir la acción justo ahora y la arrojó violentamente hacia la gran serpiente Uuki. SNIPE. 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 FRANCOTIRADOR. SNIPE. Cero pedir flores. Poff. Los ojos de Shiju se oscurecieron y cayó directamente al suelo de frente. Shiju. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Y en este momento, la única cabeza de pitón gigante que quedaba bordada con patrones mágicos amarillos mostró una expresión asesina en sus ojos. Con su recipiente de sangre restante, mordió así a Shiju con una boca grande. La luna a un lado se sorprendió. Shiju. Y en este momento, la defensa sagrada que Kaori había establecido antes se iluminó repentinamente. La cabeza de la serpiente de atributo tierra mordió el escudo, emitiendo un sonido áspero como una uña arañando el vidrio. Aunque aparecieron grietas sobre el sagrado absoluto, no había señales de romperse. Kaori dejó escapar un largo suspiro de alivio, con los ojos llenos de alegría. Yue aprovechó esta oportunidad para arrastrar rápidamente a Shiju fuera de la boca de la serpiente, cantando así el mantra en voz alta. Pistola carmesí. Rey del cañón. Agua nieve. Tianzhuo. Siguió gritando magia. Vi que la magia se estaba acumulando rápidamente a una velocidad desconocida, y la lanza de llamas, el tornado acompañado por el cuchillo de vacío en espiral y la lluvia de hielo que explotó como balas se estrelló contra el caneo restante. Y en ese momento, Shizuku finalmente recuperó el sentido. Puso su mano en la empuñadura del cuchillo e hizo una posición de corte. Acelera el corte. La velocidad de desenvainar el cuchillo ha aumentado. Sin ritmo. Encoge el suelo, proyección golpe fantasma. Una tras otra, las técnicas de espada auxiliares se adhirieron constantemente al cuerpo de Shizuku, y dos proyecciones verdaderas se separaron del cuerpo y atacaron la cabeza de la serpiente desde ambos lados. Y su esencia se integra instantáneamente con el entorno. El pie de repente ejerció fuerza, y toda la persona se precipitó hacia la cabeza de la serpiente como un fantasma. Una espada fluye en el cielo roto del dragón Eden. Puff. Una luz de hoja fría brilló desde su cintura. Como si el gemido de un dragón cruzara. Junto con la sangre de serpiente como una tormenta, la enorme cabeza de serpiente cayó del cielo y cayó pesadamente al suelo. ¿Se terminó? Al ver esto, la tercera mujer exhaló un largo suspiro de alivio. Obviamente viendo a Shiju perder fácilmente una cabeza de serpiente, pero cuando ellos mismos comenzaron, descubrieron que la pelea era extremadamente difícil, y se necesitó todo su poder mágico para apenas matarla. Sin embargo, en este momento, el cuerpo de la serpiente, que ya había llegado al fondo, abultó silenciosamente su séptima cabeza sobre su espalda. La séptima cabeza brillando con el patrón de serpiente plateada, sus ojos estallaron con auroras aterradoras y se disparó hacia Kaori. Tsuki y Shizuku gritaron horrorizados. Kaori. La deslumbrante aurora lo envolvió por completo. Kaori. Justo cuando las dos mujeres exclaman. Una sombra negra salió corriendo un instante, Kaori a un lado en una postura extremadamente hábil. Con una explosión. Una luz blanca cegadora llenó instantáneamente el palacio. Goyun. La voz emocionada de la gran serpiente provino de la explosión. Parece burlarse de la estupidez de Shiju y los demás. Tsuki y Kaori cargaron, pero descubrieron que la figura donde estaba Shiju había desaparecido. En este momento, todavía no sabían quién era la persona que empujó a Kaori hace un momento. Shiju. Las lágrimas de Tsuki y Kaori fluyeron. Shizuku se mordió el labio con fuerza, luchando por levantarse y luchar contra la serpiente. El interés burlón en los ojos escarlata de la cabeza de serpiente de la conciencia principal que se escondía en el cuerpo era generalizado. Parece que se están burlando de Shiju y han caído en su propia debilidad. Maldita sea. Las lágrimas de la luna 17 de mayo estaban furiosas, y el poder mágico en su mano se reunió locamente, queriendo lanzar el nivel más alto de magia y morir con la serpiente gigante. De repente, una mano agarró la muñeca de Moan. ¿Qué? ¿Todavía no estoy muerto? ¿Es cierto que mis 100 millones de beneficios están superpuestos en blanco? Yo de repente giró la cabeza para mirar a Shiju y, efectivamente, encontró a Shiju parado frente a él y lesó. Shiju. Tzuki y Kaori se arrojaron a sus brazos con una mirada emocionada. La serpiente monstruosa en el frente estaba furiosa. Olvídate de traspasar el laberinto, y TM muestra afecto frente a ti. Vi que sus ojos se condensaron nuevamente, y la aurora se disparó hacia Shiju y varias personas. Escudo mágico avanzado. Reflexiona. Un escudo de energía púrpura usado por el rey de los huesos apareció directamente frente a Shiju. Al mismo tiempo, una gran matriz mágica apareció detrás del escudo. Esta es la habilidad de reflexión del mundo de Shukin, y una vez que Akuya la usó para hacer rebotar los rayos asesinos de Barnier. Una luz blanca aterradora cayó sobre el escudo mágico. Luego regresa por el mismo camino a una velocidad aún más aterradora. Goyun. La gran serpiente miró la fibra asesina que rebotó con una mirada de horror, y todavía tuvo tiempo de esquivar ser perforado directamente por su propio truco. Bang. El sonido del gigante cayendo al suelo devolvió el sentido a Kaori y a los demás. Yue de repente hinchó la cara como un hámster y miró a Shiju, y las dos lindas manitas continuaron golpeando a Shiju nuevamente. Esta vez, incluso Kaori miró a Shiju con indignación. Parecía advertirle que la broma era demasiado. Shiju sonrió, no explicó, abrazó a los dos y les dio un mordisco. Por un tiempo, las dos mujeres, que originalmente querían estar enojadas con Shiju, instantáneamente se escondieron con las caras rojas. Ya Shizuku detrás de él miró a Kaori con envidia. Debido a esta oportunidad, la relación entre Kaori y Shiju volvió a estar un paso más cerca. En cambio, perdió esta oportunidad. Para ser precisos, no estaba listo para trabajar juntos. Y Shiju se sentó sobre su trasero en este momento. TMD, incluso hay un CD. Shiju seguía siendo descuidado después de todo. La herramienta agrícola universal era originalmente una copia de la pistola mágica Grime, y normalmente, los humanos que usaban la pistola mágica se quedarían sin fuerza vital en un instante y morirían. Debido a que los dioses le dieron a Shiju este estado constante de cuerpo sano, la resiliencia superó la cantidad absorbida, lo que resultó en una situación en la que el poder mágico era infinito. Pero el problema es que la recuperación requiere intervalos de tiempo, aunque este tiempo sea corto, pero no puedes ignorarlo. Originalmente, incluso si Shiju usar a la magia de explosión que más azul consumía, definitivamente no permitiría que la cantidad de azul de Shiju disminuyera un poco. Pero el problema es que el estado del arma mágica de la herramienta agrícola universal es más alto que la réplica del artefacto de los accesorios de clase mundial. Absorbe mucho más maná que la magia de explosión. En ese momento, Yu estaba proyectando el arma mágica a una frecuencia tan alta. Como resultado, la recuperación de maná quedó atónita y no siguió el ritmo del consumo, por lo que perdió la capacidad de actuar al instante. Originalmente, si Shiju fuera solo un simple halo del protagonista del mundo de la Isureli Farmouse y Nanoter World, podría haber encontrado este problema cuando usó el arma mágica por primera vez. Pero Shiju corrió a Sucking World para registrar a un aventurero. Aunque la actualización del atributo básico parecía no tener efecto en el atributo de magia infinita, en realidad mejoró la tolerancia del cuerpo de Shiju. Esto hizo que Shiju tuviera este pequeño accidente. Aunque incluso si el ataque de la pitón gigante se golpea a sí mismo con 100 millones de beneficios y superatributos, no causará un daño demasiado grave. Pero esto hizo que Shiju y Ying no funcionara. Si te encuentras con un enemigo que puede romper tus propias defensas, no podrás hacerlo en el acto. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Le presenta la escena en la que Akuya lo enfrenta en el tercer piso. Bonao Tian es demasiado cauteloso, lucha contra el ingenio con el aire y conspira con el pollo débil. Y parece ser un poco demasiado, especialmente cuando está lejos de Akuya, siempre piensa que puede funcionar sin problemas con este atributo extremadamente afortunado. Cero parece que todavía hay un límite superior para este valor afortunado, de lo contrario no hubiera muerto tantas veces cuando era el protagonista. De hecho, hará que Shiju se desarrolle sin problemas en el transcurso de la misión, no el tipo de error de nivel de ley causal. Shiju miró la lanza en su mano y pensó en su corazón. Debido al atributo, el consumo azul original del 80% una vez ha cambiado al 20% a la vez, por lo que tengo rigidez física después de 5 disparos consecutivos. El CD dura aproximadamente un segundo, lo que debe considerarse una debilidad, ¿verdad? No, esa es la debilidad. Guay, también soy un hombre con debilidades. Shiju definitivamente sollozó a un lado. Si el rey de los huesos sabe que su suspiro le romperá la boca y maldecirá, su propio CD de gran movimiento maullará si en horas no puede usar ningún accesorio para reducir el CD, ¿quién debería teme un segundo diafragma de CD? Y justo cuando Shiju lamentó su debilidad, el laberinto directamente sobre el abismo está extremadamente animado en este momento. Nuestro grave Radiance está llevando a los pocos traversers restantes a la vergüenza. El poder de dividir la tierra está aquí. Rigidez. Déjame a mí, aplastarlo. Rómpelo. Explótalo. Bang. Radiance continuó con una gran cantidad de magia sobre la espada sagrada, golpeando el cuerpo de Besemose, que les había hecho experimentar el infierno. Estallido de luz. La aterradora explosión ocurrió dentro del cuerpo de Besimot, infligiendo heridas fatales en el cuerpo de Tres, Seis. Con un boom, el enorme Triceratopsle que Besemoses fue derribado al suelo. La gente de Wangui miró al monstruo caído y sus ojos estaban un poco apagados. Ganar, ganar. Gana. Gana. Así es, salimos victoriosos. Radiance sostuvo en alto la brillante espada sagrada y dejó escapar un grito de victoria. Todos miraron al monstruo caído en este momento, con lágrimas de emoción en los ojos. Nadie sabe cuánto sufrieron así, escalando desde el aterrador laberinto de 65 pisos hasta la superficie. Y cuánto coraje se necesitó para seguir entrenando y luego seguir desafiando. Finalmente. En este momento, había una luz caliente en los ojos brillantes nuevamente. Funciona. Puedo alcanzar a ese tipo aterrador. Soy un valiente. Protagonista. En el abismo subterráneo, Shiyu casualmente pateó la carne de serpiente hervida en el suelo. Aunque puede agregar atributos, la carne de estos monstruos es demasiado sospechosa. Al ver que ya no podía continuar aumentando sus atributos básicos, Shiyu pateó decisivamente esta cosa rota. Ve y ve, ve a barrer. Shiyu sabía que esta gran serpiente que ya era la última prueba, y entre los portales que se habían abierto estaba la magia de la generación divina dejada por uno de los rebeldes. Todos entraron por la puerta. Lo primero que te llama la atención es el sol. En este abismo, que no sabe cuán profundo es, un sol cuelga horizontalmente sobre su cabeza. Por supuesto, este no es el sol real, sino un objeto en forma de cono, una esfera brillante que flota en lo alto del techo. No solo puede hacer que Shiyu sienta un poco de calor, sino que no será tan deslumbrante como una lámpara fluorescente. Y Shiyu sabía que esta cosa se convertiría en la luna por la noche, un lote mágico. Ha decidido hacer de este su segundo canalla Sojiao, va, fortalezas estratégicas. Con la protección de muchos monstruos fuera de la puerta, es posible que incluso fuerzas como Nasaline no puedan luchar. Mientras todos todavía estaban asombrados, el sonido de 20 aguas agradables llegó a sus oídos. Obviamente solo hay un espacio del tamaño de una cancha, y hay una cascada colgando de la pared interior. Una gran cantidad de agua fluye por la pared cerca del techo, se acumula en un pequeño río y luego fluye hacia la cueva. La cascada también está llena de una brisa fresca de iones negativos, que es particularmente cómoda para soplar. En una inspección más cercana, hay peces nadando en el agua, y está claro que esto fluye desde el río sobre el suelo. Hay una gran área de tierras de cultivo un poco lejos de Echuan, pero no se plantan cultivos en el campo. Está rodeada de cabañas de ganado, que han estado abandonadas durante mucho tiempo. Todo el espacio está lleno de vegetación, y todo tipo de árboles crecen por todas partes, como si se hubiera formado un pequeño círculo ecológico. En la dirección opuesta del río y las tierras de cultivo, una pared rocosa está incrustada con un castillo medieval. Todo el edificio parece estar incrustado en un acantilado, extraño y espectacular. Luego, Shiyu llevó a todos a explorar rápidamente el antiguo castillo. El primer piso está lleno de estufas, mantas, sofás. Es obvio que esta es una sala de estar, obviamente no hay atmósfera humana, pero la habitación está excepcionalmente limpia. Más abajo, apareció una enorme piscina tallada con una matriz mágica, y cuando Shiyu inyectó su poder mágico, una gran cantidad de agua tibia salió disparada y llenó la piscina al instante. Está claro que se trata de una fuente termal artificial. Shiyu miró a Kaori y Shizuku en silencio, pero recordó que el neón parecía seguir siendo popular para los baños mixtos, ¿verdad? En cuanto a Yoe a un lado, miró a Shiyu con una cara expectante. ¿Quieres lavarlo? Junto con nosotros. Shiyu miró en secreto a Kaori, quien bajó la cabeza y tenía la cara roja, y no refutó. Terminemos de explorar primero. Luego todos fueron al segundo piso. Es un lugar como una biblioteca y un estudio, excepto que las puertas están selladas y no se pueden abrir. Shiyu trató de cortarlo con una herramienta agrícola universal. Bueno, está lleno de algunos materiales y libros de Shendai. Este grupo de bibliotecarios de la generación divina todavía es ligeramente inferior a lo que el dios real ha hecho. Finalmente, todos llegaron al tercer piso. Solo hay una habitación en todo el tercer piso. Después de abrir la puerta, se pintó en el suelo una matriz mágica gigante con una altura de 7 u 8 metros. Los patrones elaborados y los hechizos intrincados sin duda prueban que esto no es algo simple. Justo enfrente de la matriz mágica, un esqueleto ricamente vestido estaba sentado en el trono. Shiyu estaba bastante desconcertado por estos comportamientos de sentarse en la silla y esperar la muerte. ¿Está bien encontrar una cama para acostarse cómodamente y esperar la muerte cuando se está muriendo? ¿Incluso si hay últimas palabras, no las grabaste con una matriz mágica? Tiene que ser tan lúgobre, como si esperara a que alguien viniera. Shiyu caminó hacia el centro de la matriz mágica sin la menor vacilación. Inmediatamente, la matriz mágica emitió una luz deslumbrante como el sol, y toda la habitación parecía luz del día. Inumerables imágenes de Shiyu atravesando el abismo se proyectan constantemente como una linterna de caballo. Cuando la tercera capa ahora ascendía al cielo por Uiui, esta matriz mágica parecía estar atascada durante mucho tiempo, como para determinar cómo este tipo colgado estaba vivo nuevamente. Luego, en el piso 50, Shiyu desapareció durante varios meses. Esta formación legal para el juicio y la evaluación parece haber caído en un estado de inactividad. Maldita gallina, como se siente este claro como un fantasma, desapareciendo a cada paso. Y luego, cuando Shiyu apareció colapsar la matriz mágica. El poder mágico de la fuente se disolvió y la proyección de un joven vestido de negro apareció frente a los ojos de todos. Vaya, proyección del cuerpo en 3D. Shiyu dio un paso adelante y lo golpeó dos veces con la mano sin el menor cuidado. Efectivamente, el brazo atravesó la proyección y no lo lastimó en lo más mínimo. Felicitaciones por pasar la prueba y llegar aquí. Mi nombre es Oscar Orcus, el creador de este laberinto. Shiyu no pudo evitar poner los ojos en blanco y no pudo evitar quejarse en su corazón. Got TM Oscar, él mismo sigue siendo un Grammy. Pero Orcus es naturalmente familiar. Después de todo, este laberinto se llama el gran laberinto de Orcus. Tzuki detrás de él, Kaori y Shizuku miraron al joven con sorpresa. Solo querían preguntar. El joven del otro lado continuó hablando. Ah, por favor no preguntes, es solo algo así como grabar imágenes, así que no puedo responder ninguna de tus preguntas, y parecerás tonto si abres la boca. Tzuki, Kaori, Shizuku. Punto 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 343. Oscar continuó. Yo lo que hago es dejar el mensaje a quienes llegan a este lugar, para que sepan cuál es la verdad del mundo y por qué lucha la humanidad. Somos rebeldes y no rebeldes. El tono de Oscar era bajo y su corazón estaba lleno de pérdida. Nuestros dioses están locos. Inmediatamente, contó la historia de la batalla entre el dios loco y sus descendientes a Shiyu y los demás. Leer novelas violentas. Resultó que en la era posterior a la muerte de Dios, el mundo estaba lleno de conflictos. Los humanos, Majin y los subhumanos de diferentes razas están constantemente en guerra. Las razones de la guerra son variadas, algunas por expansión territorial, valores raciales, el deseo de dominación, o muchas otras razones. Pero la mayor razón de esto es el enemigo de Dios. Era una época en que la raza y la nación estaban divididas en mayor detalle que ahora, y valía la pena que el dios de la palabra fuera sacrificado por separado por raza y nación. La gente luchó incesantemente por el oráculo. Hasta que apareció un grupo llamado Libertadores que quería acabar con la guerra por completo. Otra conexión común entre ellos es que todos son descendientes directos de los dioses que se han multiplicado de los dioses. En este momento, los ojos de Shiyu ya estaban llenos de conmoción por las masas que comían melones. Shiyu, originalmente pensó que era un movimiento de liberación humana, pero finalmente descubrió que era un contraataque de la gran piedad filial. Yamato, eres tú, Yamato. Así es, los llamados siete rebeldes son los descendientes directos de los dioses y la reproducción de la raza Neter. Es por esta razón que, el líder del Libertador aprendió el verdadero significado de los dioses por casualidad. Para decirlo sin rodeos, es tratar a los mortales del reino inferior como peones, como si fueran juegos, e instigarlos a la guerra. El líder del Libertador no podía manipular a los humanos a espaldas del dios Ninjutsu, llevándolos a la guerra, por lo que reunió a un grupo de personas con ideales elevados. Descubrieron que el lugar donde se encontraba Dios era un lugar llamado dominio divino. Los siete bibliotecarios, con sus poderes atávicos, desafiaron a los dioses. Es una pena que los dioses detectaran la batalla antes de que comenzara. Dios envió un oráculo para considerar a los Libertadores como enemigos de Dios y comenzó una guerra prolongada. Al final, las siete vírgenes no estaban dispuestas a usar la violencia contra los guardianes. Como resultado, los Libertadores fueron etiquetados como reclamando el favor de Dios e intentando destruir el mundo y a los enemigos de Dios, convirtiéndose en rebeldes, y eventualmente asesinados uno por uno. Por el contrario, las siete personas más centrales, debido a su fuerte fuerza, escaparon de una catástrofe, crearon un laberinto al final del continente, acecharon en el laberinto, preparadas para probar la transición de su poder a los fuertes que atravesaron la prueba. Para que aparecieran personas que podrían acabar con el juego de los dioses. Finalmente, Oscar sonrió suavemente al aire. No sé quién eres, por qué estás aquí, y no te obligo a matar dioses, pero quiero que sepas con qué propósito nos estamos levantando. Te enseñaré mi poder, y también es tu libertad usarlo, pero solo espero que no uses tu poder para satisfacer los corazones malvados. Eso es todo lo que tengo que decir, gracias por escucharme, y que Free Will esté contigo en el futuro. Después de terminar la imagen de Oscar, desapareció en un instante. Al mismo tiempo, algo comenzó a invadir el cerebro de Shiyu. Un dolor hinchado hizo que las cejas de Shiyu se levantaran ligeramente. Este sentimiento, él es muy familiar. Es el poder de la tarjeta de aventurero mundial Shukin para cambiar la información genética después de aprender habilidades. Es solo que esta vez esta fuerza es obviamente más fuerte. Shiyu soportó a la fuerza el dolor creciente en su mente y su rostro mostró alegría. Efectivamente, la composición del sistema mundial del mundo de ocupación ordinaria es muy similar al sistema del mundo Shukin. Y es probable que estos siete liberadores estén al mismo nivel que Akuya durante su vida. En cuanto a esos bibliotecarios, probablemente eran equivalentes al estatus similar de ese angelical subordinado de Akuya. Espere a que el poder mágico de la matriz mágica se disuelva por completo. La lista de habilidades de Shiyu también tiene una magia divina adicional llamada magia generativa. Como significa literalmente, la magia Shindai es la magia de la era de los dioses, y la magia de transferencia utilizada por los dioses para convocar a los valientes también es un tipo de magia Shindai. La matriz mágica en el suelo es un ritual que transforma la mente de las personas y les permite usar la magia de Dios. No se puede decir que este punto sea exactamente igual que la carta de aventurero en el mundo de Shukin, solo se puede decir que es exactamente igual. Porque cada vez que Kazuma aprende habilidades en el anime, la imagen que lo acompaña es precisamente el cambio de información genética. Shiyu abrió la pizarra estatal. Magia de generación. En la explicación más simple y simple, es la magia utilizada por los dioses para hacer artefactos. Si Shiyu adivinó correctamente, la pila de artefactos emitida por Akuya en el mundo Shukin fue hecha por generación mágica. Aunque los nombres de los dos mundos son diferentes, no hay duda de que los efectos de la magia son los mismos. Esto también significa que Shiyu ya tiene la capacidad de crear artefactos o accesorios de clase mundial. Shiyu luego saludó a los tres de Tsuki, Kaori y Shizuku, y se turnaron para activar la matriz mágica en la habitación. Como resultado, Oscar repitió el mismo diálogo una y otra vez, y luego activó la matriz mágica para transmitir la magia de la generación mágica de la generación del dios a los tres de Yue. Shiyu se tocó la barbilla. Efectivamente, esto es equivalente a una tarjeta de aventurero de gama baja que sólo puede enseñar la magia de la generación divina. Incapaz de moverse, sólo activado pasivamente, el talento del usuario también determina la adaptabilidad de generar magia. Sólo alguien como Shiyu Ura, que ha heredado la del primer protagonista de Nanjun, y el talento de un maestro perfecto puede usarla a la perfección. El resto puede ser capaz de refinar equipos mágicos de alto nivel, pero el artefacto es suficiente. Luego, todos enterraron los huesos del pobre Oscar en las tierras de cultivo y eligieron un monumento. Después de recibir este lugar por completo, deja que Akuya venga a superar la ola, y la gente ha estado ocupando aquí durante tantos años. Lee novelas violentas, sólo ve a Failu Fiction Network. Por lo menos, es mucho más confiable que el valiente científico que Akuya parpadeó. Y Shiyu también entendió una verdad de este chisme. Es decir, los dos ejércitos lucharon para matar primero a la virgen. Está claro que el poder del liberador es más fuerte. Como resultado, como no podía soportar hacerle nada a los humanos, humanos, demonios, subhumanos, eligió sentarse al margen y observar a los hermanos pequeños que lo siguió ser sacrificado. ¡Qué broma! Es enfermizo. Querer una revolución no es como un derramamiento de sangre, un montón de esculturas de arena puramente idealistas. Si se convierte en el líder del libertador, entonces debe bloquear la matanza de los dioses y los budas, y los tiempos caóticos se repetirán, e incluso esta pequeña deuda de sangre no se atreverá a llevar la leña de desecho, y todavía pensar. De la sublevación, este pueblo impuro del hoyo. Luego, Shiyu y varias personas tomaron el anillo Orcus en sus manos, y encontraron una formación de teletransportación que podía ir directamente al suelo. Conectó el punto de teletransportación de teletransportación a esto. Cuando regresas y configuras la misma matriz mágica de Victree e Villaje, puedes lograr la comunicación entre las dos fortalezas. Entonces Shiyu y Yue ordenaron e identificaron todos los minerales en el almacén. Fui a la biblioteca para compensar mi conocimiento sobre magia generativa. Por la noche, el sol en el techo se convirtió en un tenue resplandor de la luna. Shiyu puso su cabeza vacía, empapada en las aguas termales artificiales y relajó todo su cuerpo. ¡Uf! Esto se llama vida lo bueno de pelear y matar. Shiyu Meishi tomó algunos minerales extraños en su mano y sonrió. Generar. Una extraña barra de goma llena de granos apareció en la mano de Shiyu. Con la inyección del poder mágico de Shiyu, la parte superior del palo comenzó a temblar constantemente de lado a lado. Shiyu miró su obra maestra con una mirada de asombro y sollozó dos veces. Esta magia generativa es increíble, no es de extrañar que ese tipo de Nagumo-shi puede incluso conseguir un yip todoterreno. En este momento, varios chasquidos de repente vinieron detrás de Shiyu. Con una explosión, el sonido de entrar en el agua. Yoyi miró extrañamente el palo en su mano y preguntó. Shiyu, ¿qué estás refinando aquí? Shiyu aplastó el palo con una cara inexpresiva en este momento. Esta es un arma oscura. Moan. ¿Eh? Es. Es un arma oscura. Yoe miró a Shiyu, que estaba un poco ansioso, con una mirada extraña y asintió. Arma oscura, arma oscura, ¿por qué la estás rompiendo? Sin embargo, en este momento, dos voces oscuras vinieron detrás de él. Shiyu se volvió bruscamente, pero vio a Kaori y Shizuku con las caras rojas y las cabezas inclinadas alrededor de la toalla de baño, susurrando como un mosquito zumbando. Yo, vamos a bañarnos, no vimos nada. Shiyu. Shiyu. Parece que tengo decenas de miles de millones de grandes negocios de los que hablarles hoy. Dos días después en la mañana, Shiyu se burló y salió de la habitación. Xia o Xian, todavía quieres amenazarme, eres demasiado tierno. Con su excelente fuerza, vistió con éxito al astringente vampiro Giyue y a dos estudiantes de secundaria de Neon para mantenerlo en secreto. Parece que no deberían tener energía extra para continuar la aventura por un tiempo. Entonces, Shiyu convirtió todos los libros de la biblioteca en opciones de habilidad en la tarjeta de aventurero y se fue de aquí usando la matriz de teletransportación. La profesión de aventurero tiene este beneficio. No importa qué tipo de habilidad, siempre que alguien la enseñe, puedes aprenderla con puntos de habilidad. Leer y aprender parece estar dentro del alcance del profesor. Esto le permitió a Shiyu ahorrar casi dos meses de estudio. Sin embargo, las habilidades aparecen en la columna de aprendizaje y el uso de puntos de habilidad para aprender el éxito son dos conceptos. Incluso si Shiyu ha estado cepillando niveles, cepillando puntos de habilidad y plantando una gran cantidad de cultivos mágicos para que Whis haga pociones ascendentes, todavía no puede satisfacer el aprendizaje actual de Shiyu. Ahora, una nueva ola de cosechas mágicas sigue creciendo. Y el antiguo lote de puntos de habilidad se consumió casi en su totalidad cuando Yelantil chantajeó al rey de los huesos. No sé si es porque las habilidades en el juego Bonekin Over 1 son demasiado limitadas, sedes 150, consumo de azul, reglas obligatorias, etc., por lo que los puntos de habilidad consumidos por Shiyu al aprender antes no son demasiado. Apenas aprendí todas esas habilidades en el nivel 1. Por supuesto, es solo una parte de las que se usan comúnmente. Después de todo, Bonekin tiene más de 700 habilidades, e incluso si es solo un punto, no puede aprenderlo. Sin embargo, este viaje al abismo subterráneo hizo que esas habilidades jugaran un papel importante. Esos 100 millones de beneficios salvaron a Shiyu del dolor de la carne y la piel. Aunque casi mata a Kaori, terminó bien. Y después de heredar la magia de los dioses, Shiyu buscó un círculo de carne de monstruo en el abismo. Hasta que todos los monstruos en el abismo no pudieron agregar ni un pequeño atributo a Shiyu, su atributo básico había superado la aterradora marca de 2000. Esto también significa que la tasa de crecimiento de los atributos de Shiyu se ha duplicado nuevamente, desde el nivel original de 200 a un aterrador atributo de 400 puntos. Si usas Brave Radiance como unidad de medida de la fuerza de combate, Shiyu en este momento puede alcanzar un nivel completo de Brave Radiance cada 3 niveles. Shiyu, 20 años, grado. 1. Vocación. Aventurero. Poder. 2.180. Resistencia. 4.290. Resistencia. 2.370. Ágil. 4.050. Magia. Más. Resistencia mágica. 4.880. Habilidades. Cultivo, firmeza mineral, entrenamiento denso, exploración física, separación de materia, fusión de materia, refinamiento, operación mágica, radiación de maná, compresión de maná, operación remota, ácido estomacal, mejora, trueno, tiambú, fuerza tierra, pies poderosos, garra de viento, visión nocturna, percepción de respiración, oclusión de respiración, percepción mágica, percepción de fuente de calor, resistencia al veneno, resistencia a la parálisis, resistencia a la petrificación, King Kong, coerción, telepatía, límite de resistencia de todos los atributos magia de generación revolucionaria. Mirando sus atributos cada vez más escandalosos, Shiju inconscientemente envió una ola de los verdaderos pensamientos de MT de Lao Tzu. En este momento, la intuición de Shiju le dijo que si elevaba su nivel ahora, debería poder alcanzar el nivel de una diosa. Esta es una medida del poder de combate en el fan crossover. Es como los siete ahijados libertadores atávicos en el mundo de la profesión ordinaria hace que el mundo sea más fuerte. Las diosas Akuya, Eris, Warbaki y Regina, que están a cargo de diferentes reglas, están a cargo de diferentes reglas. La bruja que tiene el poder con los siete pecados capitales en Life in Anoter World Thron Zero. No es que la fuerza de este grupo de diosas sea realmente fuerte, sino que tienen sus propios poderes. La moderación de Akuya contra los muertos vivientes y los muertos vivientes, la suerte del sacerdote Eris, la reversión de la muerte dominada por la bruja celosa o la magia generativa dominada por Shiju, para decirlo sin rodeos, es el refinamiento de los artefactos. Bueno, está bien. En la actualidad, la habilidad de nivel de diosa que Shiju ha dominado es, de hecho, como un perro, con un sentimiento de gallina. Porque en este momento, el tipo de posesión de nivel dios de Shiju creó una réplica del arma divina, incluso si fue creada para crear un artefacto, no parecía tener mucho efecto en Shiju. Solo se puede usar para armar a los subordinados y fingir. A veces, este tipo, Yu, en teoría, puede darle a cada persona un accesorio de clase mundial, no es un gran problema, por supuesto, es solo una teoría. Después de todo, construir un artefacto también requiere materiales. Shiju miró sus atributos un poco enredados. Está pensando si subir de rango. Porque con sus atributos actuales, si sube al nivel 100, el valor más alto de Demon Resistance ya puede superar los 100,000 puntos. Y la potencia mínima puede alcanzar los 45,780 puntos. En los varios mundos actualmente explorados, mientras llenas el nivel, me temo que puedes ir de lado en cualquier mundo, incluso el rey demonio es una existencia que puede ser aplastada a voluntad. Además, Shiju, quien heredó el primer cuerpo demoníaco de Nanyun, no tenía ningún límite de nivel y podía continuar mejorando incluso después de alcanzar el nivel 100. El mayor efecto de la existencia del cuerpo demoníaco debería ser levantar el nivel de Shiju. Limitador. Por lo tanto, mientras se eleve el nivel, básicamente los dioses no hacen ningún movimiento, y Shiju es invencible. Dios. Shiju se quedó en silencio y recordó al Dios Supremo que lo había traído. Olvídalo, todavía me siento inseguro. Shiju se sacudió la cabeza y abandonó este tentador plan. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Aunque en estos mundos, me temo que sus propias fuerzas han podido barrer. Pero frente al nivel del rey men, todavía no lo hace. Siéntete muy confiable. Y no hay pocos dioses en el otro mundo. El asesino del otro mundo incluso ideó un arma basada en el espacio, y los valientes locos no lo golpearon en el suelo. El valor límite de Radiance of the Brave Avenly River es 1500. Y sus propios atributos básicos ni siquiera tienen 10 veces la unidad de poder de combate, ¿cómo puede funcionar esto? Primero estabiliza tu mano y seca los atributos básicos hasta que no se puedan mover. Shiju presionó su mente en su corazón. Inmediatamente salió de la matriz mágica y miró a su alrededor. Luego sacó el helicóptero armado que desarrolló en el anillo espacial y se sentó en él. ¿Vehículos utilitarios deportivos? ¡Bah! Somos un jugador genio que reúne cuatro mundos mágicos. Si no haces uno de alta gama, lo siento por los protagonistas que se han enfrentado solos. Con un rugido de hélices girando, Shiju pilotó el helicóptero directamente al reino Ailíre. También hay una diosa de la cosecha que ayuda a resolver la crisis alimentaria de 100.000 refugiados. En este momento, el palacio real del reino Ailíe era aplicable. Como aliado, el enviado del imperio orusa frunció el seño y miró el brillo de los valientes. Para el reino Ailíe de repente convocó a un hombre valiente para montar sobre sus cabezas, ahora están particularmente infelices, así que esta vez vinieron a encontrar fallas. P.D. Pedir datos, no dormí bien ayer, si no hubo accidente, hoy cambiaré 5, no aguanto, sueño. Hace solo unos días. El valiente Radiance y otros que regresaron al Gran Laberinto finalmente lograron derribar el Orcus Gran Labirín de 65 pisos después de esfuerzos a largo plazo. Rompió el récord de saqueadores del Gran Laberinto. Justo cuando están listos para pasar al siguiente nivel y establecer un récord por completo. El reino los convoca de vuelta desde las profundidades del laberinto. Nominalmente, demasiadas necesidades laborales. Recorte. De hecho, el imperio orusa, del que no se había oído hablar antes, pidió hablar con el valiente grupo. Cuando la alianza del reino de Ailíe convocó a los valientes, no informó al imperio orusa, que era un, en absoluto, Como nación fundada hace 300 años por un famoso mercenario, el imperio orusa abogaba por la supremacía de la fuerza. Para este hombre valiente que apareció de repente y recibió el llamado de Dios para ser fuerte, naturalmente querían venir y ver por sí mismos. De lo contrario, incluso los valientes elegidos por Dios no estarían de acuerdo. Aunque el imperio también tenía iglesias santas, la gente también clamaba que ellos también eran creyentes. De hecho, en comparación con los ciudadanos del reino, la fe de los ciudadanos del imperio es algo menos prometedora. Debido a que la mayoría de las personas comenzaron como mercenarios, están más dispuestos a elegir personas que puedan brindarles más beneficios prácticos que la fe. Sin embargo, la impiedad es sólo contra el pueblo real, y no tienen objeción al oráculo, sólo se molestarán. Después de todo, no quieren ser enemigos. Como resultado, además del banquete organizado por el reino para los valientes, el enviado del imperio orusa atacó repentinamente. Oh, ¿eres Lord Brave? Bastante joven, perdona mi fuerza, ¿realmente has atravesado el piso 65? Recuerdo que había un monstruo llamado Besie Mosé. El mensajero tenía un poco de duda en sus ojos, y uno de los guardias detrás de él miró el brillo de pies a cabeza como si tuviera un valor firme. Ante esta extraña vista, Wangui tembló incómodamente. Respondió con el seño fruncido. Uh, ¿necesitas que te lo describa? ¿Cómo lo golpeamos? ¿O te mostraré un mapa del piso 66? Aunque no está completamente aclarado, aún es necesaria una exploración simple. El mensajero del lado opuesto se burló y negó con la cabeza. No, no hace falta decir que tengo la forma más fácil y rápida de pedirte que participes en una batalla simulada con uno de mis guardias. Entonces la fuerza del valiente señor es clara. De un vistazo, ¿verdad? Wangui se quedó atónito. Eh, yo mismo no tengo ninguna opinión. Es un hombre valiente. Es el protagonista. Aunque Shiju, el valiente hombre del antiguo reino de Besel, tiene poca confianza en la actualidad, es simplemente fácil tratar con este tipo de nativos. Ahora es un valiente de nivel 60, y sus atributos físicos han alcanzado hasta 750 puntos. Sin embargo, Radiance todavía mira al rey Elisid. Su majestad Elisid recibió la mirada gloriosa y confirmó al Papa Ishtar al costado. Y Stahl asintió. Aunque es simple hacer que el imperio reconozca a Radiance como el líder de la humanidad bajo la apariencia del poder divino. Pero la forma más rápida de lograr que el imperio supremo del poder lo reconozca lo antes posible es dejarlos pelear. Además, la fuerza de Shiju sigue siendo considerable. Debes saber que el caballero comandante de nivel 80 que murió en el gran laberinto de Orcus tiene solo más de 300 valores de atributo. Y ahora Radiance tiene más de 700 atributos. No te preocupes, Lord Radiant, por favor muestra tu fuerza a la totalidad. Radiant se asintió y miró a los enviados y guardias del imperio Orusa. En ese caso, entonces vamos, ayúdanos a preparar el lugar. Luego, guiados por los guardias, todos llegaron a un campo de entrenamiento. Frente a la brillantez se encuentra un hombre que se ve extremadamente ordinario. La altura es promedio, la apariencia es promedio y no hay impulso, como si no encontrarás el tipo si te mezclas con la multitud. Wangui sostuvo una espada sin abrir en su mano y la sopló en el suelo, y el aspecto débil de su ropa hizo que Wangui mirara su corazón con disgusto. Este grupo de chicos realmente se subestimaron a sí mismos. Wangui también renunció a su intención de dar la cara al imperio Orusa en este momento. Lo vive viendo humildemente. Estoy listo. Inmediatamente se convirtió en una ráfaga de viento, apoyándose en el suelo y corriendo hacia los guardias a gran velocidad. Con un fuerte viento, la espada sagrada en su mano se balanceó directamente hacia el cerebro del oponente. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Wangui. HMPH, miedo tonto. Este grupo de bollos sucios de otro mundo, pero el yo justo decidió señalar hasta el final, porque este es el temperamento de los valientes. Y, sin embargo, no estaba orgulloso ni por un segundo. Al momento siguiente, solo sentí un dolor agudo en el abdomen y salí volando directamente. Alizó el suelo por un momento y miró al guardia con una expresión de asombro. En este momento, el guardia todavía estaba relajado y bajó su espada levantada, como si el ataque de ahora no fuera de él. El guardia miró a Wangui con desprecio y habló. Oye, valiente, ¿no tenías que pelear originalmente? La brillantez en este momento recibió un gran golpe, tanto a nivel físico como mental. Parece que tan pronto como sintió que el mundo era invencible, fue abofeteado. Si es el hueso viejo, definitivamente volverá a mirar el brillo con desprecio, el valor de la basura es extraño y no tiene experiencia. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Aunque Wangui tartamudeó un poco, asintió tímidamente. Pedir flores cero. ¿Eh? Bueno, sí, así es, solo era un estudiante normal. Pensó que después de experimentar el último campo asura, ya había crecido. ¿Quién sabía que fue torturado por un guardia ordinario y salió volando con una espada? ¿Estudiantes ordinarios? ¿Ahora un apóstol de Dios? El guardia miró al personal de la Santa Iglesia como estar. El disgusto en sus ojos ya era palpable. Luego caminó lentamente hacia Wangui. Levanta tu espada, valiente, si vas a caer así. Un aura asesina aterradora brotó del hombre. La piel de gallina explotó por todo el cuerpo de Wangui. La campana de alarma instintiva sonó locamente, e inconscientemente levantó su espada para resistirla de acuerdo con su instinto. Duran. Con un fuerte estallido, la espada y la espada sagrada chocaron con una explosión de chispas. Un fuerte impacto resonó por todos lados. Wangui se arrodilló en el suelo con la cara roja e inconscientemente dejó escapar un gemido en su boca. La brecha entre los dos lados es demasiado grande. No es un rango en absoluto. Un resplandor gritó estimulado por el aura asesina, y un enorme torrente de maná repentinamente brotó de su cuerpo y se roció alrededor. El hombre fue empujado por la fuerza y su cuerpo perdió el equilibrio. Al ver esto, Wangui se llenó de alegría. Y sacaría su espada sagrada y cortaría al hombre. Sin embargo, solo un segundo antes de cortar al oponente. La velocidad de la espada sagrada se detuvo abruptamente, y no fue tanto que la alcanzó, sino que se retrajo inconscientemente. Los ojos del hombre de repente se llenaron de decepción. No más peleas. El cuerpo que había perdido el equilibrio se recuperó instantáneamente, abrió fácilmente el golpe glorioso y luego la distancia. ¿Eh? ¿Eh? Radiance miró desconcertada al hombre. El hombre miró a Wangui con una mirada extraña y se burló. ¿Entiendes contra qué tipo de enemigo estás luchando? Wangui sacudió la cabeza un poco aturdido y dijo. Bueno, eso, por supuesto, es un monstruo o un demonio o algo que causa dolor a las personas, ¿verdad? La expresión del hombre se volvió aún más extraña y miró a su majestad el papa. Monstruo o majin. Poz confiando en tu espada de esa manera, ¿todavía quieres llevarnos a la batalla? Es un sueño tonto la cara. De Wangui cambió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué nido, qué sueño de tontos? Soy sincero. Tonto, quiere decir que vas a ir a la guerra en el futuro, y no tiene nada que ver con luchar contra monstruos y la justicia. Una voz de Scharenfreude de repente sonó desde el salón. Todos de repente miraron los últimos cinco. En este momento, un joven que estaba colgando a un niño no sabía cuándo apareció entre los espectadores y estaba sorbiendo tranquilamente semillas de melón. Shiyu. Wangui miró al visitante con una expresión de asombro, con los ojos llenos de pánico. Y en ese momento, el rostro del papa y Star cambió. Gritó bruscamente a los soldados que lo rodeaban. Atrápenlo por mí. Shiyu, que originalmente estaba observando a la animada aristocracia alrededor de Shiyu, de repente se alejó. En un instante, apareció un gran espacio en blanco alrededor del perímetro. A Shiyu no le importó en absoluto, solo miró a Wangui con cara de sorpresa. Es digno de ser un hombre valiente. Debes saber que solo quedan cinco de ellos, y los caballeros que los protegían han sido destruidos. Y los primeros 20 pisos Shiyu ha estado robando monstruos con ellos. En ese momento, el glorioso 560 era solo un poco más de 10 niveles. Incluso si sus atributos están contra el cielo, tiene dos tercios de los atributos del Kning Commander. Pero de cara a un profundo laberinto con un nivel mínimo de 40 y un nivel máximo de 60, poder salir con vida no solo es fuerza, sino también una suerte aterradora. Radiance sacudió su cabeza con decepción. Solo quedamos tres con vida. Shiyu asintió, ¿realmente solo vio las figuras de Tenokawa Radiance y su base amigo Sakagami Rishutaro? No, también estaba Nakamura Iri profundamente enferma. Este tipo parece estar planeando matar a Radiance y convertirlo en un títere. En el incidente de la traición, no solo se coludió con Majin, convirtiendo a todas las personas de la orden en títeres, sino que también apuñaló por la espalda a sus compañeros de clase y bloqueó su magia. Y todo por su propio Giegi el brillo del río del cielo. Ser visto por este tipo de mujer es una película de terror que llega al mundo. El guardia que originalmente estaba en la línea con Wang Wien Shiyu en este momento y preguntó en voz baja. ¿Quién es este tipo? Y el pop detrás de él de repente habló. Un hombre valiente llamado el Antiguo Reino de Belser, originalmente contratado por nosotros para proteger a los valientes y sus compañeros, pero durante la prueba, teletransportó al equipo al laberinto más profundo de 65 pisos, sin mencionar, y también mató a muchos compañeros de compañeros valientes, su majestad Gaaru, creo que todavía necesita mantener su distancia de él, de lo contrario, debo confirmar si su zen dios es devota. Shiyu se echó a reír. ¿Zen dios? Devotonina. Un grupo de esculturas de arena, engañado por los llamados dioses, me temo que todavía no sabes que el dios en el que crees y el dios que la raza demoníaca. Un montón de tontos que complacen a los dioses, ¿qué clase de lobo de cola grande está fingiendo estar aquí? La cara del papa cambió cuando escuchó esto. Bastardo te atreves a blasfemar. Mátalo por mí. Él es un dios enemigo. Gaalud del imperio miró a Shiyu con una expresión atónita. Parece que no esperaba que hubiera alguien que se atreviera a ser tan positivo sobre la secta Gansaint. Debes saber que todo el continente en este momento está completamente controlado por el dios Echter, y todos deben creer en el dios Echter. Tan pronto como alguien desobedecía, Echter enviaba un oráculo para que los creyentes lo estrangulen si se burlaba en voz alta del dios Echter. Gaalud miró a Shiyu con una expresión solemne y adivinó. ¿Rebelde? Solo un rebelde sería tan descaradamente blasfemo. Shiyu miró a los soldados novatos que se reunieron alrededor y se burlaron. Vi que extendí la mano y chasqueé los dedos. Un enorme y poderoso olor ángel apareció de repente directamente sobre él. Es una colección de alas brillantes. Entre las muchas alas hay una mano con un cetro. Pero no puedes ver la cabeza y los pies, a primera vista es sagrado, pero cuando se mira más de cerca se ve extremadamente extraño. Sin embargo, el aura divina que emana es incuestionable. Como si fuera una encarnación de la bondad suprema. Al ver esto, los ojos de todos e inconscientemente se arrodillaron en el suelo. Idiota. Este es un monstruo. No puedo ver con claridad. Este tipo es un magin. Lee novelas violentas, BFI Lufiction Network. El papa estaba tan enojado que su rostro se puso verde, y esta madera de desecho era demasiado indiscutible, e incluso la esencia de este monstruo que parecía un ángel no se podía ver claramente. Pero tiene algo de sentido. Después de todo, la habilidad de convocar al poderoso ángel del señor de la luz es realmente muy adecuada para que la secta santa pretenda, va, difunde la fe. Sin embargo, en este momento, el poderoso señor ángel no tenía la menor apariencia de misericordia. Lo vi levantar el enorme cetro en su mano. Con un brusco movimiento, se estrelló contra los soldados que lo rodeaban. Rumble. Llegó la explosión. El grupo de soldados que no opuso la menor resistencia fueron aplastados en el acto. ¿Cómo es que también el poder disuasorio del Milti Light Lord Ángel de séptimo orden sigue siendo bastante aterrador? Y Shiyu se burló de Wangui a través del caos en este momento. ¿Sabes por qué ese emperador imperial no puede mirarte? Wangui sacudió la cabeza sin comprender. Obviamente estaba aquí para ayudarlos a luchar contra el monstruo. No sabía por qué el emperador que había levantado su transformación tenía un prejuicio tan grande contra él. Shiyu casualmente volvió a chasquear los dedos. Otro poderoso señor ángel lo protegió en una de sus direcciones. Shiyu continuó burlándose sin piedad. Así que eres estúpido y todavía no lo crees, a la gente no le gustan tus subordinados. ¿Qué tiene de bueno tu condición de valiente? Es sólo un arma de guerra controlada por otros. ¿Cruzada contra monstruos sin emociones? El enemigo del otro lado es sólo una persona común de carne y hueso como tú, pero su apariencia es un poco diferente. Los monstruos de control de Majin, y los humanos pueden invocar valientes. Caramba, ha comenzado una nueva ronda de equilibrio. Eres sólo una herramienta para que el imperio humano luche por la hegemonía y la matanza, y hay una justicia de pedo de la que hablar. Entonces, su majestad Gaaluter quiere decir, no seas una perra y establezcas un torii, ahora estás ayudando a la santa iglesia, no a la justicia de la ayuda. Garut miró a Shiyu con una mirada extraña, uno, cero, no dije eso. Bueno, aunque lo que dijo es cierto. ¿Realmente no tiene miedo del castigo divino? El papa ahora estaba completamente furioso. Las palabras demoníacas engañan a todos. Los valientes son ordenados por la diosa Echster. Tú, el demonio que controla a los monstruos, ¿todavía quieres sembrar la discordia ahora? Vete al infierno. La gran voluntad vulcana, reventará. Al ver que Shiyu estaba sacudiendo los cimientos de la santa secta, el papa quería directamente lanzar una magia superior para destruir a Shiyu. Sin embargo, lo que no esperaba era que, en el momento en que Shiyu terminó de hablar, una lanza dorada ya apareció en su mano. Shiyu sintió cuidadosamente el entorno. Después de determinar que el supuesto dios no tenía intención de hacer ningún movimiento, arrojó directamente el arma divina hacia el papa. Snipe. ¿Qué? Las pupilas del papa se encogieron bruscamente, sonó la campana de alarma en su corazón y la crisis de la muerte estalló locamente en su corazón. Santo peligro. Santo incomparable. Santo incomparable. El papa levantó las manos y capas de encantamientos defensivos se abrieron frente a él. Shiyu se burló. El ataque del arma divina ya se había estrellado contra el encantamiento del papa. Pero al segundo siguiente. El sonido del vidrio rompiéndose. El arma divina penetró directamente las capas de encantamiento que estableció sin detenerse en absoluto, y el impacto aterrador instantáneamente destrozó la mitad de su cuerpo. Imposible. Ese es el papa de su santa religión. Con un estatus y una fuerza tan altos, incluso el emperador del imperio en este momento no se atrevió a desobedecerlo abiertamente. Todos los soldados en la escena se retiraron horrorizados. La lanza divina atravesó el bloqueo de fricción y destrozó directamente casi la mitad del palacio en la distancia. El sonido del humo y los escombros rodando hacia abajo resonó en la plaza. Todos miraron a Shiyu con horror, sin siquiera atreverse a tragar saliva. Wangui miró sin comprender las 21 horribles heridas causadas por Shiyu. Este poder es 100 veces mayor que cuando estaba en el laberinto. No sabía que Shiyu estaba en el laberinto, tenía miedo de romper el laberinto, por lo que no usó ninguna fuerza. Con un estallido, el cuerpo del papa cayó al suelo. Los ojos de todos revelaron una mirada de desesperación. La demon race es tan fuerte, ¿hay algún punto en resistir? Shiyu ignoró el monólogo interno de este grupo de esculturas de arena, sabía que este grupo de personas eran solo peones en el juego de los dioses, y solo había una diosa loca que realmente creó el juego mundial más fuerte del mundo en ocupaciones ordinarias. No sé si Nagumo si finalmente la mató o la mató, De todos modos, Shiyu solo vio el anime y no sabía nada del seguimiento. En cuanto a salvar el mundo, Shiyu no estaba interesado. Como dijo Oscar, las razones de la guerra son variadas, algunas por expansión territorial, valores raciales, el deseo de dominación, o muchas otras razones. Es solo que los dioses tontos de este mundo se culpan a sí mismos de la mayoría de las razones. Shiyu, como un travesaño tridimensional, naturalmente sabía que incluso sin el llamado oráculo, los seres humanos aún caerían en el ciclo interminable de la guerra. Donde hay gente, hay ríos y lagos, y donde hay ríos y lagos, hay luchas. Tal vez Dios pueda sumergir al mundo en un breve periodo de paz a través de un gran poder, pero si quieres comenzar una guerra, solo necesitas esperar y ver. También emitió personalmente oráculos para provocar guerras entre humanos, magin e infrahumanos. En opinión de Shiyu, esto es simplemente vivir demasiado tiempo y duele estar inactivo. Shiyu caminó lentamente hacia la ubicación del rey del reino de la caja de regalo en la multitud. En el cielo, varios grandes y autoritarios Lord Angels flotaban en el aire, lo cual era desalentador. Dondequiera que pasaban, los soldados estaban tan asustados que esquivaban con correas rodantes. Pronto, el señor de un país quedó expuesto frente a Shiyu. Caramba, tu rey realmente no te llevas bien, ni siquiera tienes algunas personas que juran proteger al señor. Una mirada de vergüenza brilló en el rostro del rey, como emperador del país teocrático, no era mejor si no fuera un títere. A su lado, lo seguía un shota rubio de unos 10 años y una hermosa niña rubia. Era el príncipe y la princesa del reino de Ailire. Shiyu miró al príncipe, podía recordar que este chico no había estudiado bien desde que era un niño, y siguió a Kaori con cara de muerto el día después de que ella fue convocada, queriendo llevarse a Kaori y diciendo que dejarla ser un criada era como un montón de limosnas. Ahora se escondió detrás de su padre y se estremeció, al no ver la apariencia de ese niño oso arrogante. Por el contrario, aunque su hermana Liliana tenía miedo, bloqueó firmemente a su padre y no se inmutó. Shiyu miró a esta hermosa chica rubia. Parece recordar que esta también es una de las compañías del harén de los protagonistas. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Fiction Network. Luego miró al rey y sonrió. No te pongas nervioso, solo estoy aquí para encontrar a alguien, así que maté a un mono para facilitar la comunicación. Diciendo eso, casualmente sacó un cristal púrpura de sus brazos. Un conjunto mágico apareció de la nada, vertiéndose en el cristal con maná. Pronto, el cristal se volvió claro como el cristal y resplandeció con un encantador brillo púrpura. Casualmente arrojó el cristal al rey y dijo con una sonrisa. Este es un depósito de dote para ti, tu hija con la que me casé, esta cosa puede convocar al ángel principal de la autoridad de la séptima orden, o, en cuanto a esta cosa en mi cabeza, puede existir por 24 horas, se puede considerar como mi compensación para ti, mucho más poderosa que el papa con el cabello colgando que moriste. Inmediatamente, sonrió y pellizcó el rostro de Liliana, que ya estaba perezosa, y se rió. Crece rápido, cuando llegue el momento, pisaré las coloridas nupes auspiciosas para casarme contigo. El rostro de Liliana de repente se puso rojo y toda la persona estaba a punto de desmayarse. Donde había visto este tipo de batalla, en el corazón del otro mundo, el miedo, la alegría, la emoción, la timidez y otras emociones complejas mezcladas. Él vino a mí, solo para besarme. El rey sostiene la amatista en su mano y quiere llorar sin lágrimas, está mirando a su hija. Sin embargo, en el segundo siguiente, Shiyu de repente le gritó de reojo al maestro de Xiaohai, que se había estado escondiendo detrás del rey. Mira, vendré a recogerte, Kaori y Shizuku dijeron que te extrañaron, y hay algunas cosas con las que quiero que me ayudes. El maestro Xiaohai estaba atónito y se señaló a sí mismo sin comprender. ¿Eh? Yo. Shiyu puso los ojos en blanco. ¿Tonterías? ¿De lo contrario, crees que realmente planeo venir a preguntar por un pariente? La maestra Xiaohai ahora es conocida como la diosa de la cosecha en el reino de Ailie, y si ella no se atreve a dejar caer al papa, básicamente él no quiere llevársela. Es solo un adecuado para Dios, un peón y 097. Xiaohai miró a Shiyu con enojo cuando escuchó esto. No voy contigo. Las lágrimas han aparecido en las lágrimas de Xiaohai y, en su opinión, el papa murió por su culpa. Shiyu puso los ojos en blanco. Tampoco tenía la intención de pedirte tu opinión. Inmediatamente, asustó brutalmente a Xiaohai. Ahora es un secuestro. ¿Sabes sobre secuestros? Diciendo que llevaba el pequeño amor. Vuela. La magia voladora se unió al cuerpo, y las dos personas se elevaron directamente hacia el cielo. En el aire, de repente se detuvo y sonrió al rey de abajo. Recuerda, has aceptado mi dote, y si te atreves a casarte con Liliana, te destruiré. Después de hablar, chasqueó los dedos. El cetro en manos de varios señores ángeles autoritarios que flotaban en el cielo repentinamente se hizo añicos y se convirtió en nebulosas doradas, dando vueltas alrededor de sus cuerpos. Golpe santo extremo. Rumble. Varios pilares de luz aterradores cayeron del cielo. Cayeron directamente sobre el palacio del palacio en la distancia. Los guardias y las sirvientas que acababan de escapar del palacio observaron con horror cómo el enorme palacio fue destruido ante este ataque aterrador. Está demasiado roto, te ayudaré a desmantelarlo, te ahorraré problemas. La voz palpitante de Shiyu vino del cielo nocturno, y él mismo entró lentamente en un portal negro como la brea.